¡Suscríbete al canal! Porque Parker no ha estado solo, ha sido la piedra angular, eso sí, de la selección gala, pero ha tenido también a compañeros luciéndose como Femmerlin y también Diaguara. Teníamos a Femmerlin ayudando a Novitski, Diaguara ayudando a Toni Parker, pero evidentemente por parte de Teutona solo Novitski ha estado anotando una tras otra. Piotrussi y Tureaf han frenado un poquito al de los Dallas Mavericks, pero aún así Novitski hacía de todo desde la pintura, intentaba cortar distancias. Y también en el límite y al descanso sobre la bocina un triple que ponía el 47-39 frenando, intentando frenar el poder de anotación de Toni Parker. Bueno, en el tercer, cuarto, poca anotación de ambas selecciones y ahí es cuando hemos visto al de San Antonio Spurs muy tranquilo, luciéndose, triples por todos lados, festival. Al final 78-66 el resultado final. Ahí vemos un poco las diferencias entre un equipo y otro. Nos vamos a quedar con esa pobre anotación de 3.4 de 17 para Alemania. Las asistencias, 14 por parte de Francia, 5 por parte de Alemania, es lo que comentábamos, que Francia ha sido mucho más un equipo. Se ve también en las pérdidas de balón, 9 por parte de Francia, 13 por parte de Alemania, podrían ser un poco las claves del partido. Ahí tenemos las estadísticas. Novitski, más puntos que Parker, pero pocos, pero es lo que decíamos, ¿no? Novitski ha tenido ahí a Oculalla y poco más, pero Parker ha tenido a Diaz y luego una grandísima defensa también por parte de Francia con respecto a Novitski. Bueno, pues así ha sido el partido un poco de la jornada que nos ha dejado también el momento más energético. Con las pilas Energizer Lithium podrás hacer hasta 630 fotos. Con unas alcalinas normales, solo 90. Energizer Lithium, la pila AA que más dura del mundo. Con las pilas Energizer Lithium podrás hacer hasta 630 fotos. Con unas alcalinas normales, solo 90. Energizer Lithium, la pila AA que más dura del mundo. Bueno, pues para Energía nos quedamos con la de Damon Green. Nos hemos buscado por internet una lesión increíble que tuvo en diciembre del año pasado, en 2006, que nos puso a todos los pelos de punta. Fue así. Entonces era jugador de Alba de Berlín. Y así le quedaba la rodilla completamente fuera de su sitio. El pabellón, de hecho, emudeció en ese momento. Pero después el jugador salió por su propio pie, saludando, diciendo que estaba bien. Y bueno, ya lo hemos visto jugando. No tiene ahora ningún problema, desde luego. Viendo estas imágenes, pensamos en lo que ha pasado Jorge Garbajosa. Y ahora toro pasado y que Garbo está bien, pues pecata minuta también lo de Jorge. Ahí vemos a Green, que luego saludaba a la gente, diciendo tranquilos, que me encuentro bien. Pero las imágenes ponían los pelos de punta. Bueno, y la verdad es que hablar de España es hablar de buenas noticias. No solo hemos recuperado a Jorge Garbajosa, tenemos también a Juan Carlos Navarro en plena forma. Ayer jugó 18 minutos, hizo un gran partido. Es una buena noticia. La otra es que a pesar de su recuperación, pues Rudy Fernández está un poco bajo el ritmo. Y estuvo ahí siendo el máximo anotador. 20 puntos para Rudy Fernández. Y luego, pues las buenas sensaciones de volver a ganar a Grecia, como se hizo en el Mundial, con una defensa férrea. Y ahí tuvo mucho que ver Felipe Reyes. Es el máximo reboteador de nuestra selección. Y ayer anuló, pero completamente apapado, Paulus. Se puede perder una vez, y sobre todo en la primera fase, que no es tan importante. Mejor perderla en esa primera fase que no al final. Y ojalá que al final seamos nosotros los que ríamos. Todo el mundo estaba fastidiado por la derrota. A nadie le gusta perder, sobre todo en este equipo, que formamos todos ganadores. Sí, entre todos hablamos, sobre todo en el viaje de vuelta en el AVE, mientras jugábamos a la pocha, que no podía pasar esto. La cara que dimos contra Grecia en la segunda parte no fue buena para la selección. Y bueno, que teníamos que demostrar ser la selección que ha quedado campeona del mundo. Siempre ponemos música en el vestuario, hay ciertas canciones que ponemos siempre, antes de los partidos. Siempre hay tres o cuatro canciones que solemos escuchar. ¿Cómo llega en el europeo? ¿Nos desvelas las tres canciones del vestuario? Vale, yo te lo prometo. También tengo que consultarlo con mis compañeros, a ver si les parece bien. Y si no hay problema, yo te las desvelo. Mi madre se pone muy nerviosa siempre. Lleva muchos años yendo a los partidos y mi padre es un poco más tranquilo, pero mi madre siempre está con la estampita de la Virgen ahí rezando para que no nos pase nada o para meter los tiros libres importantes, cosas así. Hola, hoy la familia y uno más. Estamos con los padres de... ¿De quién puede ser usted padre? Yo creo que me parezco más a Alfonso, ¿no? Alfonso Reyes. Usted es Alfonso y Marilola, ¿no? Marilola. Los padres de Espartaco, ¿no? De Gladiator, ¿no? Sí. ¿Te gusta el mote que le ha puesto Montes? Pues sí, no está mal, hombre. Es un gladiador de la zona, ¿no? También es un gladiador y también tiene conocimientos técnicos. También, que no solo... Sí, yo creo que sabe moverse, sabe dónde tiene que estar y sabe lo que tiene que hacer en cada momento. ¿Y qué le dan de comer a Felipe? Porque vaya crack. Yo la cocina la lleva ella. Yo llevo las tareas posteriores a la cocina. Salmorejo ahí de Córdoba, ¿no? Bueno, sí, el salmorejo, pero todo. Es que desde que nació, no daba abasto para darle de comer. No he tenido problemas y han comido mucho y eso es lo que pasa, que han crecido y están fuertes. El casco, como dice, lo ha sacado al padre, ¿eh? El pelo, ¿eh? La pelambrera, ¿eh? Es suya, ¿no, Alfonso? El pelo es mío, aunque cuando empieza a faltar parece que también es mío. No, 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 esa pelambrera. Bueno, les dejamos mucha suerte con los nietos también, que Alfonso ha tenido, ¿no? Y que el niño yo creo que promete también, que va a hacer otro gladiato. Muchas gracias, Alfonso, Marilola. Hasta luego, encantados. A comer, que hay hambre. Hasta luego. Bueno, pues Felipe Reyes, que además tuvo que reconocer que dejó una partida de pocha por ahí tirada a los compañeros en la habitación, no pudo participar porque fue a saludar a la familia, que es parte importante también de nuestra selección. Dejar una partida de pocha entre los nuestros es algo muy grande. O sea, que yo creo que Felipe Reyes va a tener que pagar prenda por saltarse una partida. Bueno, hay que decir también que parte del éxito de nuestros jugadores quizás se deba al cuerpo técnico. Hay que decir que la selección está rodeada de grandes hombres, pero sobre todo, desde el jefe de prensa hay hasta siete personas del cuerpo técnico que tienen el título de entrenador. Así que saben muy bien lo que se hacen y lo que tienen entre manos. Con este ritmo imparable que lleva la selección española, ¿algún valiente se atreve a destronar de la silla de entrenador al mismísimo Pepu? Lo dice porque hay mucho con el título superior, ¿no?, de entrenador. Pero, vamos, no sabía el dato de que somos siete con el título de entrenador. El título de entrenador superior. Si le quita a Pepu el sitio, la almorranía de la selección, el de prensa, tú y fíjate dónde voy yo, ni hablar, ni hablar. Somos tíos fieles. Somos peligrosísimos, somos Pepu cuando Pepu no está, ¿no? ¿Te gustaría estar en el sitio de Pepu? Que se anda el oro, que se anda el oro. No, no, no. Bueno, vamos, yo en principio no, a Pepu ahora mismo es insustituible, ¿no? ¿Cómo es Pepu? Joder, vaya pregunta. Vamos. Segunda, no me hagas pasar este mal rato. Dos palabras que definan a Pepu, ¿eh? Rápido e inteligente. No, porque creo que es un puesto de mucha responsabilidad. Pepu estará temblando, ¿no? Hombre, yo creo que está tranquilo porque no oye movimientos de silla por detrás cuando se levanta. En cuanto veamos el momento, yo le cambio mi contrato por el suyo ya. Cerrando filas en torno a un mismo hombre, en torno a Pepu Hernández, la verdad es que Vicente no tiene enemigos. Están todos ahí, aunque hay siete posibles entrenadores, él ha conseguido el milagro. Lo consiguió el año pasado en ese Mundial y la verdad es que empieza a conseguirse un poquito el milagro en este europeo porque qué bien nos supo la victoria frente a Grecia. Es inevitable un poco hablar de ese partido porque significó un poco cicatrizar esa herida abierta con la derrota de Croacia. La selección ha vuelto a ganar, a recuperar esas sensaciones de victorias, las mismas que traía del Mundial. Después de 28 victorias consecutivas fue muy dura la derrota ante Croacia. Así que el partido de ayer, pues increíble. Mucho orgullo por parte de todos y las claves de Pau Gasol, pues nos las ha dado él mismo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. El día después, siempre que se gana se está bien. ¿Qué tal, Pau? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Siempre que se gana se está bien, ¿no? Por supuesto, siempre la victoria te hace sentir muy bien y sobre todo con las buenas sensaciones que salimos después del partido. Que jugamos un partido concentrado ya mucho más serio y más acorde a nuestro potencial. Con vuestro nivel, ¿no? Lo de Croacia. Vi que antes del partido frente a Grecia estaba viviendo el Croacia al final. Del Croacia-Israel no lo creíais a lo mejor, ¿o sí? Sí, yo me lo creía. Digo porque perdió Croacia. Sigo pensando que Croacia no va a ganar ningún partido más en lo que queda del campeonato. Lo dije ayer a algunos compañeros, quizás un poquito atrevido, pero creo que Croacia no va a ganar ningún partido más. Ha ganado Portugal y, bueno, jugó un partidazo contra nosotros y creo que, bueno, a partir de ahí no van a dar más. Bueno, la selección griega es un equipo un poco extraño, ¿no? A mí me resulta un equipo, es un equipo, claro, ves el palmarés, campeones de Europa, subcampeones del mundo y tal, y luego les ves jugar a 50 puntos y tal. Y dices, bueno, esto... Sí, controlan mucho demasiado el tiempo de partido, juegan mucho al límite de la posesión, a dormir un poquito la perdiz, ¿no? A marearla, mucha penetración, hasta que encuentran un tiro ya a los 22 segundos de posesión abiertos. Y, bueno, si no meten, pues tienen problemas. Tienen problemas, ¿no? Y ayer los tuvieron, ¿no? Un partido áspero, ¿no? Sí, bueno, empezó un poquito... un poco acierto en el tiro, un poquito de tensión los dos equipos al principio, pero, bueno, luego ya intentamos, bueno, cogimos el ritmo de partido, cogimos una buena diferencia, fuimos capaces de irnos en el marcador y ya controlamos el partido. Pero, bueno, Grecia siempre hace un poquito un partido un poquito menos atractivo, más duro, con mucha tensión, pero, bueno, al final lo bueno es salir con la victoria. ¿Y tú crees que estos son candidatos realmente al podio? Bueno, lo tendrán, sí, hombre, a ver, son un equipo que son muy incómodos de jugar, son duros. Expertos. Y cuando meten desde fuera, pues son mucho más peligrosos, ¿no? Pues los partidos se mueven entre 60 y 70 puntos como mucho, eso es lo que quieren ellos. Y, bueno, pues si sus exteriores meten y el buen interior pues hace un trabajo un poquito mejor de lo que hicieron ayer, pues, bueno, pues tienen opciones, claro. ¿Y tú cómo te encontrasteis? Bien, bien, al principio, bueno, es el primer equipo así que ha sido un poquito más agresivo conmigo a la hora de venir con dos contra uno, cosa que me permitió, pues, sacar el balón a mis compañeros y que tuvieran tiros más claros. Pero bastante bien, me parece que, bueno, fue un partido que salió todo rodado. Oye, tienen tíos muy grandes, el Borussis este, que 2'15, el Papadopoulos y tal, gente fuerte ahí dentro, ¿no? Sí, tienen un equipo grande por dentro, ahí para rebotear, pues, pues, bueno, había que ponerse todos y hacer una labor de equipo buena, porque tienen equipos, tienen jugadores fuertes, físicos y, bueno, que pueden ahí molestar. Pero, bueno, al final no fueron un factor. Vaya, dos palizas, ¿eh? Los dos partidos, dos palizas, bueno, digo los dos partidos, la final del Mundial y ahora, ¿no? Sí, hemos jugado bien contra ellos, ¿no? Siempre, yo creo que no sé cuánto hace que no perdamos contra Grecia, pero, bueno, se nos da bien, es un equipo que nos concentramos, sabemos que tienen un potencial y un talento también muy alto y, entonces, pues, damos el máximo de nosotros. ¿Y el post, cómo fue, el post del partido? Bien. ¿Tuviste cenando y tal? Satisfechos, yo creo que satisfechos, ¿no? Es un pasito más, tampoco, hay que estar, pues, con conciencia de que esto no va uno ni dos partidos, ¿no? Hasta que no empiecen los cuartos de final, pues, bueno, son pasitos adelante, que no queremos dar pasitos atrás, como nos pasó con Croacia, y, bueno, hay que ir sumando. Bueno, Pau, mañana estamos aquí otra vez para charlar un poquito del Eurobasket. Ahí está, palabra de Pau, la verdad es que le hemos cogido la medida a Grecia, no estaría nada mal que nos volviéramos a enfrentar en la final de este Eurobasket, como ya sucedió en la final del Mundial, si es que va a ser así, partido, paliza, partido, paliza. Bueno, fue un calco en todas, además, en todos los guiones, en la media parte prácticamente el marcador igual, fantástico, porque nos ha servido también para recuperar un poquito el orgullo herido. Y nos hizo recordar también aquella final, es que el momento de oro cuando España consiguió el Campeonato del Mundo, pero hay que decir que los momentos de oro no solo están en la cancha, que también están en la grada. Nos lo cuenta Calderón. Fue una imagen en todos los resúmenes salida y, bueno, ha sido bastante gracioso en su caso, ¿no? La verdad es que me he metido bastante con ella, pero, bueno, en ese momento era lo que sentía y yo creo que esa emoción y toda la tensión que habíamos vivido los días anteriores y lo largo que había sido la concentración, pues yo creo que la pobre ha explotado y fue algo espectacular, la verdad que fue una imagen muy bonita. Que al fin y al cabo ellas sufren todos nuestros cambios de humor, si estamos jugando mal, si hay tensión, si por lo que sea se ha perdido un partido, cualquier cosa, ellas están ahí, son las que se comen todo, ¿no? Entonces, sí, es cierto que cuando pasa algo así, pues pasó lo que pasó. Bonitas palabras la de Calderón dedicadas a su mujer, que además su imagen llorando de emoción ha dado la vuelta al mundo. Son momentos un poquito de nostalgia, nosotros vamos a recapitular en la historia porque nos vamos a ir hasta el primer europeo. España llegó hasta la final, de hecho lo ha hecho en cinco ocasiones, aunque el oro se nos sigue resistiendo, la verdad. Aquella final, nuestro verdugo fue Letonia, de eso hace 72 años y a partir de ahí Letonia no nos ha vuelto a ganar. La victoria ante Portugal clasificó a España para el primer campeonato de Europa. La subvención para viajar a Ginebra no llegó hasta el mismo día del viaje y gracias a un mecenas. Por equipo nos dieron nada más el equipo rojo con un escudo, con el de un característico de España, pero sin pegar. Y entonces hicimos relación en el tren de Barcelona a Ginebra con unas chicas inglesas y esas chicas inglesas durante el viaje no lo pegaron. Y además con un equipo que parecía un desastre, mal hecho, ¿no? Pantalones, camisetas, todo. Y llegamos a Ginebra con una hora de retraso y nos habían suspendido, nos habían dado por perdido el partido. España ganó 25-17 a Bélgica y 21-17 a Checoslovaquia plantándose en la final. El seleccionador, Manén, contaba con Pedro y Emilio Alonso, Monier, Ruano, Ortega, Martín, Muscat y Carbonell. En la final contra Letonia, España estuvo imprecisa en el tiro, pero su velocidad desbordó a los atléticos letones que tuvieron que congelar el balón para hacerse con la victoria 24-18. Un masaje en el descanso había sido la clave. Para descansar, tomábamos un baño de agua caliente de un cuarto de hora, que era lo que entonces se estilaba como descanso. A su regreso, los recibió la Generalitat y la Federación les ofreció un banquete. Tuvieron homenajes, pero ni una peseta. La guerra evitó que actuaran en Berlín. El segundo campeonato de Europa se disputó en Riga, Letonia, en 1937. Entonces el equipo ganador acogía la organización del siguiente campeonato y Letonia había ganado en 1935 en Ginebra por delante de España. Lituania ganó en el 37 y 39. Hasta 1946, pasada la Segunda Guerra Mundial, no hubo otro europeo. La victoria fue para Checoslovaquia. A partir del 47 ganó la Unión Soviética con su nueva denominación. En este europeo se produjo el debut y despedida de Albania. En seis partidos anotaron 102 puntos y recibieron 464. Volvemos al presente, rabiosa actualidad, porque vamos a repasar las mejores jugadas. El top 5 que nos dejó la primera jornada de la segunda fase. Y el top 5 es para Kirilenko, a pase de Pachutín. El de los Utah Jazz, vuela. Top 4, una jugada de Monbrú a Tablero, que supera a Diamantidis. La verdad es que estuvo en gacha cuatro minutos tan solo, pero los aprovechó. El top 3 nos vamos al Israel-Croacia, mate del mejor de los israelíes. A una mano ahí, Yannif Green, que llevó a los suyos a la victoria sorpresa del día. En el top 2, una jugada de Felipe Reyes que no va. Y surcando los cielos aparece el Vendaval Rudi. El top 1 para el poderío de Pau Gasol. El solito ante la muralla agrega tres torres delante y sin problemas canasta. Estas son las imágenes, pero el europeo nos deja también mil y un gestos. El solito ante la muralla agrega tres torres delante y sin problemas canasta. Unoscoscoscoscoscoscoscos. Unoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscos. Unoscoscoscoscoscoscosco. Unoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscofilos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero han vuelto a por todas. De momento han obrado algunos milagros. El primero, por ejemplo, pues que los jugadores de primer nivel acudan a la llamada de la selección. No está Macis y Auskas, pero sí que ha vuelto Yacique Vicius y también lo ha hecho Siscauskas, que los dos están siendo además primordiales en las victorias de Lituania. Porque el segundo milagro es que llegan a esta segunda fase de manera invicta. Pero hay muchos otros milagros lituanos. ¡Suscríbete al canal! También lituanos. Lituania-Italia. En principio, los lituanos ya le ganaron la partida a los Azzurri el año pasado precisamente en el Mundial. Pero digo yo que los italianos tendrán algo que decir porque llegaron a este Eurobasket un poco dentro de la lista de favoritos. Y de momento lo único que han hecho ha sido vencer a Polonia para meterse en la segunda fase. Así que vamos a saludar a nuestros comentaristas en directo. Andrés Montes y Tuepi. Digo yo, ¿habrá duelo entre compañeros? Porque Bellinelli y Yacique Vicius están ahí en los Golden State Warriors. Va a haber duelo. Bueno, vamos a ver. Yo creo que podemos ver un gran partido. Es un clásico, ¿no? Este partido, Lituania frente a Italia. El Spaghetti Western de los italianos. Que de momento se presentan aquí en esta fase final sin ninguna victoria. Pero, pero los que somos seguidores de Italia y los que somos así, yo creo que hoy van a estar. Son muy poco de fiar. Son muy poco de fiar. Muy poco de fiar. Están con cero victorias. Necesitan, en fin. Sí, sí. Hombre, el partido es muy... Hombre, siendo importante para los dos, desde luego es mucho más importante para Italia. Italia está ya en un punto de no retorno. Necesita victorias. Una derrota de hoy le colocaría muy cerca de la eliminación. Necesitaría ganar Alemania. Necesitaría ganar los dos partidos que le quedan. Y la verdad es que no ha estado especialmente mal, pero tampoco ha estado especialmente bien. Ahora, son gente muy competitiva. Son gente joven. Tienen tremendos tiradores. Tienen a Vargani allí, en fin, que yo creo que hay elementos. Y Lituania está creciendo durante el campeonato. Y yo creo que ahora mismo con Rusia y España son hasta el momento los tres grandes equipos de este europeo. Bueno, Epi, ¿qué me dices? Bueno, yo no soy seguidor. En todo caso, le sigo los resultados para saber cómo va Italia. Sobre todo, no soy seguidor por las penurias o los calvarios que hemos tenido que sufrir en tantos enfrentamientos con Italia. Eso quiere decir precisamente lo que comentaba Juanma, que es un partido en el cual Italia se juega mucho. De perder, sus posibilidades ya empiezan a escasear mucho de clasificarse. Y por lo tanto, el partido, en principio, yo creo que van a ir un poco a la gresca. Aquello del cuerpo a cuerpo, a ver si pueden desestabilizar a los lituanos, que están jugando un campeonato fantástico. Comandado, ¿cómo no? Bueno, yo soy un seguidor del palacanestro italiano, de Claudio Baglioni, de Carmen Consoli y de muchas cosas más de Italia. Y de Pavarotti. De eso también somos seguidores, yo también. Y de esa moda, esa calle, esas calles de Milán. Sí, es un crack, lo has dicho tú, es un clásico, un campeonato sin Italia. Y yo creo que los Eurobasket necesitan una Italia potente. Yo creo que han pasado años complicados. Pero bueno, no hay que olvidar que hace nada más y nada menos que simplemente tres años fueron sus campeones olímpicos en Atenas. O sea, que tampoco les ha ido tan mal. Bueno, me ha parado uno de los seguidores, uno de los espectadores, antes de llegar aquí al pabellón y tal. Y oiga, han dicho en la tele que ha estado Tracy McGrady aquí viendo el partido Alemania-Francia y tal y eso. ¿Por qué eres tan bueno, McGrady, no? No sé, a ver, el duque de Chantada, Mel, ¿cómo estás, hombre? Pues aquí estamos, efectivamente. Tracy McGrady ha estado aquí, ha dicho que había venido a ver a sus dos grandes amigos, a Tony Parker y a Edith Nowitzki. La verdad es que ha visto un buen partido de Tony Parker y de Francia y uno no tan bueno de Alemania, Edith Nowitzki. Pero bueno, aquí ha estado viendo todo el partido y nada más terminar eso sí, se ha escapado. Con un traje discreto, Andrés. Una gorra y una sudadera de estas verdes fosforitas que se le veía poco, ¿sabes? No, o sea, ahí... En plan... Un tío elegante. A ver, a ver. Sí, mira, mira, ahí está, ahí está, mira, mira. Llamaba poco la atención, ¿eh? Marcan tendencia, marcan tendencia. Ahí estamos, ¿eh? Con McGrady ahí, ¿eh? También hemos visto en la grada a los padres de Tony Parker, preparados hace tiempo, al jugador norteamericano Tony Parker y a la modelo holandesa Pamela Firestone. Ahí han estado los dos animando a su hijo. ¿La de los neumáticos? ¿Tienes Pamela Firestone? Es la madre de... Digo yo, no sé, Firestone. Es la madre de Tony Parker. Ah, ah, ah. Es la madre de Tony Parker, una modelo holandesa. Y para este partido, lo decía Cristina, el duelo de los Golden State Warriors entre Yassi Kevicius y Bellinelli y otro duelo en los banquillos. No hay que olvidar que ahí están Curtinaitis y Dino Meneguín, dos históricos, dos clásicos del baloncesto. El otro día estuvo Epi ahí, saludando a Dino Meneguín. Sí, me lo encontré ahí, en el hotel, y estuvimos hablando y charlando un rato, simpaticísimo como siempre, aunque la gente tiene una referencia de Meneguín. Cuando jugaba de un jugador durísimo, fuera del campo, un encanto, vamos, claro. Hasta Juan Maitorriada, simpático. Sí, exactamente, exactamente. Mira, a mí Dino, además, fue el primer tío que me pegó sin venir a cuento. O sea, sí, porque normalmente te pegaban cuando llevabas a hogar, ¿no? Un día iba pasando por allí y me pegó y le dije, ¿qué pasa? No, es que estás en mi zona. Digo, bueno, pues vale. Dino, Dino, gritamos para la vida ahí en Milán. Bueno, este ya sí que vicio, cuidado, ¿eh? Pues yo creo que no va a seguir en la NBA, ¿no? Se ha hablado ahí. No, ha fichado, ha fichado. No, 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 todavía no, todavía no. Se especulaba hace dos días que había fichado por Olympiakos, pero él mismo ha desmentido ese fichaje. Media Europa se la rifa, claro. Cualquier equipo que quiera ser campeón de Europa, de la Liga Europea, querrá fichar a Yasekevicius. Y la verdad es que es el líder de Lituania, pero no solamente él. Ahí, cogiendo papelitos. Hasta cinco jugadores que meten diez puntos o más por partido, lo que significa que tiene un gran equipo. Yasekevicius, los hermanos Labrinovic, y no me acuerdo, son los otros dos. Bueno, pues ya lo ven, ¿eh? Estamos aquí contentos, satisfechos. Faltan dieciséis minutos para que empiece el partido, ¿eh? Así que nos vamos a ir despidiendo. Pero recuerden que a partir de las siete menos tres, siete menos cuatro minutos, estamos aquí para vivir la magia del básquet. La sexta, el seis, nos hace mejores. Cristina, qué guapa estás, de verdad. A mí me das a contar, a mí me das a contar. Se nota que ha estado de vacaciones y se ha refrescado. Si empezáis así, me despido de vosotros. Luego nos vemos. Enseguida estamos con vosotros. No te cortes. Hasta ahora. No te cortes. Bueno, está claro que ellos ya han hecho sus apuestas. Se van a quedar con Italia, porque eso sí, tienen muchas ganas de baloncesto. La verdad es que todos tenemos muchas ganas de ver a la mejor Italia que todavía se nos resiste. Partidazo en unos minutos. Esto es el Eurobásquet 2007 en la sexta. No os lo podéis perder. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos, un pabellón que luce realmente fantástico. Está lleno, ¿eh? Sí, sí. Es prácticamente lleno y sorprendente, ¿no? No jugando, parecía que está en jornada, no jugando España. Pero, bueno, la gente le gusta el baloncesto, está metida en el campeonato y, bueno, hay un partido suficientemente bueno como para darse una vuelta. Tampoco se celebra en Eurobásquet en Madrid todos los años. O sea que... Bueno, épico. No, el pabellón, además, muy ideal para jugar a baloncesto. Fantástico, la gente muy cerca. Y, además, Fede, que el éxito de la venta de entradas, al estar lleno, ha sido total. Más cuando no juega España. Bueno, pues, vamos a ver, ¿no? Recuerden, Lituania viene lanzado. Es un equipo que, hasta el momento, parece que goza de cierta credibilidad. Y Italia, pues, es raro ver a Italia así, presentarse en una segunda fase sin ninguna victoria, ¿no? Sí, tampoco es un equipo de grandes primeras fases, ¿eh? Incluso yo recuerdo esta que comentábamos antes de cuando fueron subcampeones olímpicos. Estaba en el grupo de España. España le ganó, no fueron de primeros del grupo. Pero es gente que luego... También es verdad que psicológicamente hay un cambio tremendo entre esta fase y la siguiente. O sea, en esta fase creas que no juegas con colchón. Nada es irrevocable. Y, en cambio, cuando lleguen los cuartos de final, ahí hay que tener los nervios muy finitos. Y también hay que tener en cuenta que Italia está haciendo un proceso de pequeña transformación. Con dos jugadores muy importantes, que son Benilelli y Bargnani, los dos con 21 años. Ya, pues, eso al final también se va notando. O sea, esos triunfos esperados, posiblemente, vengan dentro de dos o tres años. Bueno, ahí como mi seguidor, vamos a escuchar los señores. O sea, esos triunfos esperados, posiblemente, vengan dentro de dos años. O sea, esos triunfos esperados, posiblemente, vengan dentro de dos años. A veros esperados, futuro, muerte, vengan dentro de dos años. O sea, esos triunfos esperados, posiblemente, vengan dentro de cinco años. Bueno, un detalle feísimo, por parte de los mil o miliardos aficionados que haya de Lituania, ha empezado a sonar el himno italiano y realmente han seguido ellos a su bola, cantando y tal. Y el público ha empezado a pitar, así no se van a ganar al resto del público. Bueno, pues esto, en fin, para Italia, Epi y tu setball, digamos, no matchball, pero un setball. Es importante, ¿no? Sí, porque además, si pierdes, cuidado porque entonces ya, igual no dependes tan solo de ti, según los resultados que haya, ¿no? Ya dependes de que haya otros resultados que te puedan beneficiar. Te colocas ya con un 0 de 3 y tan solo dos partidos, pues tienes que ganarlos sí o sí y además que los otros resultados te sean favorables. Vamos a ver, vamos a ver la cara que muestra hoy el equipo italiano, ¿eh? Sí, pero, como dice Iturriaga, suelen ir siempre en todos los torneos, ¿no? Sí, sí. En fútbol, en básquet, vamos, que es lo que más seguimos. Sí, y donde son gente que históricamente manejan muy bien esas situaciones, esas situaciones límites, ¿no? Y esas competiciones, bueno, y no es solo una cuestión de baloncesto, ¿no? La primera hemos visto hace, en el último Mundial de fútbol, ¿no? Como gana el Mundial con un juego realmente horroroso para el espectador, pero sabiendo todo lo que tienen que hacer, un estilo muy definido de juego, que llevan miles de años haciéndolo, y al final, pues oye, son capaces de ganar grandes torneos o conseguir grandes resultados. También es verdad que este equipo es un equipo con proyección, ¿no? Si mantienen, lo que pasa es que en baloncesto, claro, ahora dices, este año no, este es un equipo para dentro de dos años, pero claro, es que aquí, y lo dijimos ayer, uno de los grandes objetivos de estos equipos, aparte de intentar conseguir el campeonato, es clasificarse para los Juegos Olímpicos, que es cada cuatro años, y es la gran competición del baloncesto, ¿no? Entonces, no llegar a los Juegos Olímpicos supone que la próxima cita te está yendo ya dentro de cinco años, ¿no? Cinco años, claro, claro. Y luego el problema que se puede encontrar en Italia es que siempre, históricamente, pues, son un equipo muy defensivo, con mucha fuerza, con muchas ganas, al límite, pero eso también ya los demás lo hacen. Con lo cual, se va empatando esa situación, equilibrando, y entonces, claro, ya vale mucho el que tengas jugadores que en ataque también puedan resolver, ¿no? Porque los demás también te van a defender igual. Italia sería capaz de sacar de quicio a los demás, hoy ya está todo el mundo más acostumbrado. El Duque, Duque de Chantada, ¿qué pasa por ahí? Pues nada, aquí estamos, viendo cómo calientan ambos equipos, viendo a Yadino Menegui, brazos cruzados, justo delante nuestra, en el banquillo de Italia, viendo cómo calientan sus hombres. Curtinaites, el otro clásico con las manos atrás, más tranquilo, más relajado. Y un partido que, como decíais, es muy importante para Italia, porque al no sumar ninguna victoria, puede poner en peligro su clasificación, si no es capaz de ganar hoy. Vamos a ver los quitetos iniciales. ¿Eh? Vemos que se está de... Ahí los tenemos ya, ¿no? Y así que Dicius, Iscaucas, Kaukenas, Songaila, Ilarinovic, ¿no? Bueno, no hay muchas. Y un equipo que está atacando muy bien, o sea, probablemente, junto a España, son los dos grandes equipos ofensivos de este campeonato. Lleva una media de 88 puntos en los tres primeros partidos, que está muy bien. Y en cambio, claro, lógicamente Italia es un estilo totalmente diferente. Italia está en 70 puntos por partido. Hacen puntos fáciles. Y sobre todo comandado, porque tienen una... Que claro, en ese aspecto, la función del base es primordial. Y tienen un hombre ahí, ya que te viste, que es el alma, el vértice, donde todos se apoyan. Y es un hombre que le gusta correr, hacer sus puntos, darlos. Y que es el mejor. Pero sobre todo, por ejemplo, ahora. Mira, están en el tiempo muerto. Y quien está impartiendo instrucciones, ahí lo vemos, hablando con los cuatro jugadores, ella sí que hay 18. Él puede ser importante a nivel estadístico, pero es mucho más importante en el corazón que les da a todos los demás. A los que lo tienen los amplía y a los que no lo tienen consigue que tengan algo. Mateo Soraña, Marco Mordente y Buleri jugando por fuera. Angelo Gigli y Bagnani por parte de la selección italiana. ¡Ey! Este es un partido, ¿eh? Sí, señor. Sí, sí, sí. Por Lituania Andrés jugarán Cauquenas, Darius Labrinobis, Ramunas Siscaucas, Darius Songaila y Sarunas Diasikevicius. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver el partido que vemos. Ahí tenemos a los dos equipos. Insisto, dos clásicos, ¿no? Lituania antes estaba dentro de la Unión Soviética. Vamos, podríamos hacer una lista infinita de jugadores y grandes equipos que han dado estos dos países. Ha llegado a ganar, creo que antes, en los años treinta y tantos, así. Un europeo, o un par de europeos. Creo que se va a guardar, Mel, ¿sabes? Un minuto de silencio. Por Luciano Pavarotti. Ah, amigo. El hombre que mejor cantó el turandor de Puccini y sobre todo de esa área final, el Nessun Dormas. Gracias. 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 Víctor, hablabais antes de los Juegos Olímpicos. Están ya clasificados para los Juegos Olímpicos. Argentina, Estados Unidos, España, China, Irán, Angola y Australia. Más los dos primeros de este campeonato después de España, claro. Y luego hay un preolímpico también el año que viene, ¿no? Para meter a más, a algún equipo europeo más. Ahí tenemos a Songaila, Songaila, lanzamiento. Y ese rebote, rebote para la selección italiana. Vamos a ver el ataque para los italianos. Madre mía, ahí el tabla. Bueno, por la primera los italianos, ¿eh? A toda pastilla, ¿eh? A toda máquina. Balón para la selección italiana. Ahí. Vamos a ver. Pagnani jugando ese balón para Soraña. El balón para Mordente. Mordente con el balón. Vamos a ver ahí. Mordente, Mordente. Hasta dentro. Canasta. Vaya canasta, ¿eh? De Mordente. Qué bien se metió ahí. Mordente. Marco Mordente. A ver, el italiano. Balón en ataque para que juegue la selección lituana. Ese lanzamiento, ese balón que no entra. Ese rebote. Ese rebote y esa canasta de casi que vicio. Que pasaba por allí. Ahí, ahí, ahí. Ese balón, ese balón. Que no lo ha podido coger Chigli, ¿no? Sí, digo. Y balón para la selección lituana. Rebote. Ahí tenemos el ataque. Buleri con el balón. Ahí tenemos a Máximo Buleri. Buleri botando el balón. Tiene delante de la Cáuquenas. Ese balón en ataque para Soraña. Soraña con el balón. Ahí recibe Mordente. Mordente jugando el balón para Chigli. El balón para Buleri. Buleri para Mordente. Mordente con el balón. Mordente hasta dentro. La segunda, la segunda. Qué bien, qué bien jugado. Sí, sí, sí. No sé si le ha ganado al final a Gigli porque le ha ganado una balón para abajo, pero yo creo que entraba muy bien y muy decisivo, sobre todo en estas primeras jugadas, Italia. Italia no ha sacado el quinto titular a Benignelli, que es el jugador que además más minutos actúa por Italia. Posiblemente, de hecho, lo que hablábamos en el previo, la juventud, pues el entrenador italiano prefiere el tener un equipo algo más experto. Almanita 21, pero algo más experto para estos principios de partido que Lituania no se le vaya en el marcador. Vamos a ver ese balón ahí, sacado por parte de la selección lituana. Balón para Siskaukas, Siskaukas para Jassi Kemicius. El balón para Darius Larinovich, canasta de Darius Larinovich. Lituania ha conseguido situaciones de tiro en cada ataque, todas cómodas. Buleri subiendo el balón. Ahí tenemos a Buleri. Buleri botando el balón. Vamos a ver Buleri, Buleri sigue con el balón. Ahí se quiere meter. Hasta dentro falta personal de Jassi Kemicius o de Darius Larinovich. Jassi Kemicius. Buleri que está jugando muy bien este campeonato, está demostrando que es el mejor base que tiene actualmente Italia. Y ya en esta falta que hemos visto, para mí le hicieron falta en la salida. Está vendiendo 13 puntitos, 13.7 en 24 minutos. Hay una diferencia en la aportación de puntos de los jugadores. Tres jugadores de Italia pasan de 10 puntos, cinco de Lituania pasan de 10, pero dos más casi, nueve y pico. O sea, siete jugadores con aportaciones muy importantes. Vamos a ver ese balón en ataque para que la juegue, la juegue. Ahí, lanzamiento de Jigli, de Angelo Jigli. Y al final el balón para la selección nituana. Ahí tenemos a Jassi Kemicius. Jassi Kemicius con el balón, ahí está jugando la Jassi Kemicius. Jassi Kemicius la saca ahí para Darius Larinovich. Darius Larinovich que se mueve como si fuera un alero, vamos. Como si me diera 1.97, 1.98. O sea, se ha llevado un buen pincho. Un buen pincho, sí. Sí, señor. Balón para Bulleri. Máximo Bulleri con el balón. Viviendo la magia del básquet en la sintonía de la sexta. Euro Básquet 2007. Ahí jugando la Soraña. Soraña con el balón. Jugando ese balón para Mordente. Mordente, Mordente. La está pidiendo, la está pidiendo. La está pidiendo Mañani, Mañani con el balón. Mañani, lanzamiento de Mañani. El balón que no entra. Lucha por el rebote, Jigli. Vaya rebote que se ha llevado Jigli. Y al final el balón va a ser para Máximo Bulleri. Bulleri. Ahí señala jugada para su equipo Bulleri. Bulleri con el balón jugándola fuera. Lanzamiento de tres. El balón que no entra. Rebote, rebote, rebote. Rebote, rebote ya para Kaukenas. El balón en ataque para Songaila. Songaila con el balón. Songaila se quiere meter hasta adentro. Cámeno. Sí, señor. Actualmente, si no, haces la jugada muy rápido en el poste bajo. Para conseguir un buen tiro, como te quedes ahí, ya es muy difícil hacerlo que sea productivo. Marca Recalcati la jugada de sus hombres. La número tres detrás, Dino Meneguín, con el carácter que tenía cuando jugaba. Una libreta a la que de vez en cuando le pega alguna palmada. Vamos a ver ese balón, ese balón jugado por parte de Sidney. Ahí está el balón para Mordente. Mordente, Marco Mordente con el balón. Jugándola Marco Mordente. Marco Mordente la saca para Bulleri. Bulleri con el balón. Ahí jugando para Soraya. Lanzamiento de tres. No, no, han pitado tres segundos, sí. Sí. Jugaba ahí para Mateo Soraya. Tres segundos en la zona. Empate a cuatro en el marcador. Camino del minuto cuatro del primer cuarto. Ahí jugándola. Ya sigue Vicious. Ya sigue Vicious con el balón. Ahí sigue Ya sigue Vicious. Ya sigue Vicious. El balón para Darius Larinovic. Darius Larinovic la saca para Songaila. Qué bien jugado. Cauquenas y Canasta. De Cauquenas. Y Mantas Cauquenas. Vaya triple. Es que es una... Sí, sí, sí. Muy bien. Y sobre todo, bueno, ya meter un triple solo, pues bueno, está al alcance de muchos. Pero sobre todo la fluidez, la velocidad que imprimen los movimientos, la circulación del balón. Empezando sobre todo y básicamente por X-Vicious. Pero todos, todos mueven muy rápido y al final consiguen buenas posiciones. Lo decía El Piedro, todos sus ataques están consiguiendo buenas posiciones de tiro. En los estes que hemos visto antes, Labrinovic, que entraba ahí y se la ha jugado. Todos han sido muy buenos. No, es que la línea exterior de Lituania, precisamente, son jugadores con mucha experiencia y saben jugar a baloncesto y saben entrar, saben pasar, saben tirar. O sea, se buscan muy bien. Vamos a ver el balón en ataque para Darius Larinovic. Está jugándolo a la selección lituana ese balón para Darius. El balón para Cauquenas. Qué buena la circulación. Ahí tenemos a Yashic, Inicius, alma de blues. Pasa, vaya. No, 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 no. Pasa, no, no. Le ha pegado un pase de esos marca de la casa de Yashickevici. De esos que nadie se espera y de repente, pum, ahí lo tienes. Para ahí Gianluca, Basile. Y entra en la pista en sustitución de Máximo Buleri. Balón para la selección lituana. Yo creo que también está un poco suelto Cauquenas. Igual ese cambio, porque Basile rápidamente se pega ahí como una lapa. Balón ahí para que juegue. Darius Songaila, Songaila con el balón. Ahí está Songaila. Qué bien lo ha hecho Songaila. Al final el balón va a ser para quién. Para la selección lituana. Balón en ataque para Siskaukas. Este para Yashickevici. El balón para Songaila. Songaila se quiere meter hasta dentro. Lanzamiento de Songaila. Estaba ahí el rebote. El rebote de Darius Larinovic. 9-4 en el marcador. 5-5 Basile. Mordente, mordente para Basile. Ahí jugando la Basile, Basile. Ese balón lo quería meter ahí para Solaña. Y al final el balón para la selección italiana. Ya ha entrado en un pequeño impasse ahí. Un pequeño bache. No está sabiendo defender ahí. Al tener tantas posibilidades los lituanos en el juego exterior y interior. Ya no vale tanto el que tú tengas una atracción defensiva muy fuerte. Porque estás con muchas posibilidades de cometer falta. Segunda falta de Yashickevici. Cuidado, cuidado que es la segunda. Eso es peligro, ¿eh? Sí. Entonces no hay que cambiar. Además una falta de las esas tontas. Sí, porque ha presionado, ha usado las manos. Enfadadísimo con el árbitro, ¿eh? Y le ha dicho su entrenador Batautas que se esté callado. Dedo índice en la boca. Le ha dicho que te calles. También Curtinaito le ha pedido silencio a Yashickevici. Es que seguirá en pista. No hay preparado ningún cambio. Vamos a ver ese balón en ataque para que la juegue. Yashickevici. Balón para Mordente. Mordente con el balón. Jugando la Mordente. Mordente se quiere meter hasta dentro. Falta personal. Pasos, pasos. Pensaba que le habían puesto las zancadillas a Songaila. Pero han pitado el pase ahora. Técnica, técnica. La ha protestado. Ha protestado y... Mordente. El mundo nuevo italiano. Mordente. Mordente, sí. Y el árbitro, pero vamos. Yo pensaba que lo mismo le han puesto ahí un pie. Ha aparecido un pie de estos ahí. Pero bueno, no mal es posible, ¿eh? Y en cambio en Italia, veremos a la sensación Bellinelli. Entra por Mateo Soraña. Sí, Bellinelli. Tirador excepcional, ¿eh? Esta es una máquina. Esta es una máquina de hacer con él. Marco Bellinelli. En fin, Yashickevici. Ahí, línea de tiros libres. Convirtió al primero. Yashickevici. Bellinelli, que en su debut en las ligas de verano de este año en la NBA con los Golden Steel, anotó nada más y nada menos que 37 puntos. Joder. La tercera. El primer día. Eso para empezar, ¿no? Ahora, no sé, un poco. Perdona, ahí tú. Decía que con 14 de 20 en tiros, o sea, con un buen porcentaje. Que digo que ha mantenido el entrenador. El entrenador lituano mantiene a Yashickevici cuando falta. Un poco raro. Falta mucho partido. Ahí tenemos a Yashickevici. Balón para Kaukenas. Kaukenas con el balón. Hasta dentro. Falta personal. Bueno, posiblemente el entrenador lituano sabe que Yashickevici, la defensa no es su principal virtud y sabe que no va a cometer falta. Bueno. 4-28 para Kakabe. 11-4 en el marcador. A favor de la selección lituana. Tiros libres para Kaukenas. La segunda de mordente le lleva al banquillo. Vuelve Máximo Buleri. Entre Buleri ahí. Jugando ahora Buleri, Basile y Bellinelli. Por fuera. Chicli. Y Bañani por dentro. No le ha dado resultado intentar tener jugadores que son más penetradores. Por lo menos al principio ha habido alguna acción que sí. Y ahora cambia a tener un equipo más tirador. Vamos a ver el segundo tiro libre. Convertió. Balón en ataque para que la juegue. La está jugando. Buleri. Buleri con el balón. Ahí jugando la Máximo Buleri. Ese balón en ataque para que la juegue Bellinelli. Bellinelli para Buleri. Buleri con el balón. Vamos a ver. Gigli. Gigli para Buleri. Tiene problemas ahora. El ataque italiano. No encuentran ahí. Cuidado que van pasando los segundos. Lanzamiento. Vaya lanzamiento de Bañani. Se salió. Al final recupera el balón. ¿Quién lo recupera? Lituania. Pasos, pasos, pasos. Vaya transición. Canasta. Gran pase, pero pase. Un poquito pronto. Pasos, pasos. Pasos, un poquito pronto. Pasos, ¿no, Duque? Sí, sí, sí. Sí, sí, pasos, pasos. Anulada la jugada. Bueno, me podría haber tirado el balón. Si llega a tirar el balón al suelo, nada va a recibirlo. Vaya crisis que tiene Italia. Es que llevan con cuatro puntos. Seis minutos. ¿Eh? Seis minutos. No, bueno, no, 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 llevan que yo llevamos seis minutos de juego. Pero sí, los cuatro puntos han llegado rápido. Rápido, sí. Deben llevar cuatro minutos sin anotar nada. O sea, una cosa terrible. Tenemos ahí un cambio, ¿no? Sí, entra Jack Tobas. Como dirías tú del club de Gepetto Brother. Se retira Songaila. Ahí se retira, sí señor. Se va a sentar Songaila. Darío Songaila. Bueno, pues quiere más potencial dentro de la zona, ¿eh? Lituania. Un hombre de 2-4 cambia por un hombre de 2-10. Ahí, vaya pincho de Merluza. Mira, mira, donde ya tocas. El balón para. Este tío, vaya potencial también. Es espectacular, ¿eh? Es espectacular. Es que mide 2-12, tío. 2-12, sí. 2-12, sí. 2-12, sí. Y además sabe que tiene un base, o sea, corre sobre todo porque sabe que tiene un tío que se la va a pasar. Y se la va a pasar en muy buenas condiciones. Ya lo ha hecho antes, lo que pasa es que ha cometido pasos y a la siguiente ha vuelto a correr y entonces ha recibido. Es que un tío con 2-12 con esa movilidad, madre mía, ¿eh? Y Bulleri ha anotado cinco minutos después de que lo hiciera Gigli para Italia. Ya te digo, ya decía yo que eran muchos minutos. Yassi Kevicius, ahí tenemos, alma de Blues. Yassi Kevicius con el balón. Ahí jugando a Yassi Kevicius. Tremendo, muy bien, lástima. Ahí estuvo listo Gigli, balón para Basile. Basile con el balón, ahí jugando a Basile. Basile fuera de la línea, se quiere meter hasta adentro Basile. Lanzamiento de Basile. Falta de Jack Tocas. Falta de Jack Tocas, sí. Y vale la canasta, ¿no? Vale, vale la canasta. Es que digo vale porque yo tenía dudas si el otro jugador ha tocado. Cambia ya ese Kevicius, ahora sí que no quiere tener ahí el peligro de que pueda cometer la tercera falta. Y lo reserva para el segundo cuarto. Fíjate las estadísticas en los tres primeros partidos de Darius Lavrinovic. Ha metido 10,7 puntos en 15 minutos de juego. O sea que tampoco ha jugado mucho. Pero es que los porcentajes son 73% en tiros de dos, 50% en tiros de tres, 88% en tiros de tres. Ya te digo. Ya te digo. O sea, no juega mucho, hace buenos puntos y con muy buenos por detrás. Este lanzamiento de Darius, tira de tres, tira de todo aquí. Con 2-12, dale, viva la Pepa. Balón en ataque para que juegue la selección lituana. Vamos a ver, se ha hecho daño ahí, no. De nada más ya ver a un tío de 2-12 tirando de tres ya no llama la atención. No, de verdad que no. ¿Cómo ha cambiado esto? ¿Cómo ha cambiado? Antes era un 2-0 un madero, ¿no? Era un 8 y para jugarle. Vamos, salvo Kosic y alguna excepción de estas, ¿no? Sí, pero no tenía movilidad para poder coger el balón y dar un par de botes, hacer una entrada. Eso es. Ver el pase adecuado, eso no, eso no lo tenía. Hay que ese tiro, o sea, gente así alta y buenos tiradores, pues no sé, Rafita Rullán, Santillana. Sí, 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 sí. Y luego ya nos tenemos que venir casi a estas generaciones. Rafa Vecina también era un buen tirador. Rafa Vecina es un milagro, porque encima juega con una pierna, lo cual ya realmente tiene un mérito espectacular. Pero ahora todos estos equipos tienen tiradores de 2-5, 2-8, 2-12. Vamos a ver ese balón en ataque para la selección italiana. Ahí, ya no sé si llamarles el espagueti western, ¿no? También Jigli, falta personal de Jigli. Falta personal. La segunda. Basile que ha hecho su segundo tiro, ha querido aprovechar a ver si era el momento de su racha. Basile es un jugador con buen tiro, pero bastante irregular, ¿no? Es capaz de meterte 6 seguidas como fallarlas. Metió el primero, ha fallado este segundo. Ah, no, tío, 2-2, lleva 2-3. Había metido en la última un canastón, ¿eh? En el aire con un rectificado. Pues entonces si lleva 2-3 tiene que forzar. Ahí entra el otro... Marco Nato, el jugador del Barcelona que ha entrado en su institución de Jigli. Y va a entrar el otro Lavrinovic, ¿no? Sí, está preparado Kristas Lavrinovic para entrar en pista. Son clavados, ¿eh? Un tatuaje les diferencia. Kristas, el que va a entrar, tiene un tatuaje de estos étnicos en el antebrazo izquierdo. Yo, así, a simple vista, aparte del número, poco más de diferencia. Vaya, vaya tiro libre. Vaya tiro libre. Y vaya rebote, que se han quedado todos aquí. Claro, es que ha afintado, se han metido tres dentro, salen. Vamos a ver ahí. Naciones. Alcamiento y convirtió. 19-11 en el marcador. No habrá problemas, cambio entre manos. Ahí, los hermanos Lavrinovic. Ahí, balón, 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 jugado por parte de Basile. Basile para Buleri. Buleri con el balón, ahí está jugando la Buleri. Buleri, Buleri. Vaya historia rara de estos dos hermanos con la chica aquella, con Duque, ¿eh? Sí, bueno, fueron acusados de violación ellos dos y un primo suyo por una chica lituana. Llegaron a ingresar incluso en la cárcel. Sí, sí. Y bueno, salieron porque uno de ellos, completamente Kristas, el número 12, se casó con ella. Es una historia un poco extraña. Se estuvieron escribiendo cartas y cuando salió de la cárcel se casó con ella. Ya te digo. Y creo que siguen juntos, ¿eh? Y no han hecho una película y eso, porque parece un guión. Además ellos, dice la leyenda, que aquí no sabes muy bien cuánto es de leyenda y cuánto es de realidad, que se hicieron como jugadores en la cárcel. Cuando entraron en la cárcel eran dos jugadores normales, dos tíos problemáticos, y que salieron transformados en dos grandes jugadores de baloncesto y con el carácter bastante avanzado. Bueno, pues yo ya me lo empiezo a creer todo, pero con comodín, ¿eh? Yo pongo un comodín porque ya tanta historia alrededor. Tío, ya, perdonadme, ¿eh? O sea, alguno necesitaría ir a la cárcel, ¿no? Para aprender a jugar un poquito mejor a esto, ¿no? Hombre, hay que decir que lo de la violación y lo de la cárcel y lo del matrimonio, eso es cierto, 100%. Sí, no, lo digo porque sobre todo, claro, has dicho que se hicieron en la cárcel, y claro, entonces, ¿a qué edad fueron en la cárcel? ¿Qué empezaron a jugar a baloncesto tan tarde? Uf, ahí algo no me cuadra, ¿eh? Y fueron a una cárcel que tenía equipo de baloncesto, entonces. Claro, y que se quedan hasta, bueno, que eso es normal, ¿no? Y creo que los movimientos de pies los... Yo creo que cuando las leyendas suben tanto, claro. Sí, sí, creo que los movimientos de pies los aprendieron bailando el rol de la cárcel, con Miguel Ríos, ahí. ¡Buleri! ¡Buleri con el balón! Ahí está jugándola, Buleri, Buleri dirigiendo. Vamos a ver ese balón para Basile, Basile con el balón. Lanzamiento de Melinelli. ¡Qué pena, qué pena! Ha sido fantástico. Todo el movimiento, ¿eh? Cómo ha logrado, porque le estaba defendiendo duro, 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 ¿eh? Ahí tenemos el balón en ataque para la selección lituana. Ahí sigue jugando este Cauquenas. Y canasta de Cauquenas. Es que le ha hecho un bloqueo ya, el Jack Tocas este, que ha intentado rodearle, y claro, en el tiempo que le rodeaba, ya se ha metido hasta la... El Jack Tocas es un leñero. No, no, es que además es sanchísimo. Sí, sí. Lanzamiento, lanzamiento y canasta. Joder, cómo la ha enchufado. Cómo la ha enchufado. ¡Buleri! Estamos al final del primer cuarto, viviendo la magia del básquet. Lituania 21, Italia 13. Ero quiere tanto a la fruta que es el único que te la ofrece con deliciosos trozos, lista para beber y comer. Ero Fruit Today, tu ración diaria de fruta en una botella. San Miguel 00 Samsung Y Nissan Patrocinan el Eurobásquet 2007 Bueno, 21-13 en el marcador. ¿Y tú qué te parece? Pues, bueno, me ha parecido Lituania bien. Yo creo que confirmando un poco ese buen momento, quizás en las dos faltas de Aquicelicius, pues, no le han permitido, ¿no? Y le han hecho un poco de pupa, pero bueno, está grabando un equipo que ha hecho 21 puntos y bien, Larinovic, el otro... En fin, que es un equipo muy a tener en cuenta. Italia, que ha salido con una buena vocación ofensiva, pero ha tenido durante, sobre todo durante ese espacio entre el minuto 2 y el 6, ha tenido muchísimos problemas ofensivos. Y ahí es donde ha cogido la ventaja, pero bueno, son ocho puntitos y yo creo que estamos viendo un buen partido. Ese balón es para Basile, Basile con el balón. Ahí está jugando la Basile, votando el balón Basile. Balón para Bellinelli y viendo la margen del básquet en la sintonía de la sexta. Ahí, 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 Bellinelli con el balón para Basile, Basile con el balón. Ahí está jugando la Basile. Lanzamiento... ¡Oh, bueno! ¡Vaya la que ha metido Basile! ¡Oh, bueno! ¡Cuidadito que este hoy tiene pinta de ser... 21-16, vaya triple de Basile! Bueno, es que Basile es autor de rachas escalofriantes a lo largo de su carreta. Por los dos lados, ¿eh? ¡Oh, Basile! Yo he visto partidos de cuando jugaba en Italia de hacer siete tiros fallados consecutivos de triple y luego meter cinco seguidos. Tirarse 12, como que vamos, tranquilo, ¿eh? Ahí jugando la Yassi Kevicio, Yassi Kevicio, lanzamiento de tres de Yassi Kevicio. Balón para Basile. Basile jugando para Bulleri. Bulleri con el balón, ahí está jugando la Bulleri. Bulleri saca el balón para Basile. Ahí va. Dio agua. Siskaukas hasta dentro. Canasta. Ahí va, no. Se salió. Lanzamiento y canasta. Ahora sí. ¡Qué raza, eh! ¡Cómo la ha peleado! ¡Qué importante! Tercera falta personal de Jigli. Jigli. Tercera falta. Madre mía. Oye, bueno, tremendo el contraataque en la carrera que ha hecho. Es que potencia. Sí. Y luego la ha peleado. Como ha vuelto a rebote. Porque se había salido del cambio, ¿eh? Ha tenido que volver a entrar por la parte de abajo, volver a entrar y rebotear. Ahí tenemos el tiro adicional. ¡24-16 en el marcador! Tiene, con relación al año pasado, a la Lituania del Mundial, tiene este equipo, yo le veo, con más temperatura. El año pasado me parece un equipo apotente y tal y cual, pero demasiado frío. Y probablemente por Riaquicevicius y, bueno, por todo lo que se ve alrededor, es un equipo ahora más peleón, eso, con más temperatura, lo que es más caliente, ¿no? Sí, sí. Ya sé que Riaquicevicius, ya te digo yo, que los calienta todos. Sí, sí, sí. Porque da igual, es que aunque no tenga razón, él cree algo y lo transmite, lo transmite muy vehemente y todos los demás se ponen las pilas, no da igual. Y cuando tienes un equipo tan frío, por decirlo de alguna forma, ¿no? Son grandes jugadores, pero les ves que casi parece que ni sientes ni padecen, ¿no? Pues todavía es más importante un personaje como él, ¿no? Kigli al banquillo con sus tres faltas, entra el alero de la Forditudo Bolonia, Stefano Mancinelli. Vamos a ver, balón jugado por parte de la selección lituana. Ahí, 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 ahí. Vemos a Yaciquevicius, Yaciquevicius con el balón. Y hay falta personal. Ebuleri. Sí, Ebuleri. Balón que va a poner en juego, Siskaukas. 24-18. Camino del minuto 2 del segundo cuarto. Con Kristoff Larinovich. Este para Kleiza, Kleiza para Yaciquevicius. Yaciquevicius con el balón, ahí trataba de jugar. La ha robado Basile. Ahí tenemos a Basile, Basile con el balón. Basile se va a parar. Hay que pararse ahí. La está pidiendo Marconato. Mira, mira, ahí tiene a Marconato con un hombre con dos faltas. Sí, sí. Mira, mira, mira. Ahí se va a dar un trozo. Ahí te pasa, hijo de madre mía. Carambola la bola, Bule. No, 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 no. ¡Filma! ¡Ábreme la puerta! ¡A la piedra que ha tirado el tío! ¡Qué barbaridad! Mira que es difícil ahora en el básquet moderno cuando tiras solo, cuando tiras punteado. Es otra cosa, ¿eh? Pero es que ha tirado solo que no toques aro, ¿eh? ¿No te acuerdas cuando te has punteado? Un hombre te viene, tienes que te llega, pero que ha tirado solo. Yaciquevicius con el balón, ahí está jugando la Yaciquevicius. Balón en ataque para que la juegue Siskaukas. Siskaukas con el balón. Ahí está, la pide, la pide, la pide. Fleiza, canasta. Canasta de Fleiza. El balón de Bulleri. Dos, seis, uno, ocho. Un equipo con un poderío físico tremendo, ¿eh? Tremendo. Sí, sí. Tremendo. Tremendo. Bueno, huele a medalla, la verdad. Es un equipo que huele a medalla. Marconato, canasta. Bien, bien, Marconato. Bien. Marconato. Marconato, madre mía. La caja va de meter. Este es otro también que nunca se sabe, ¿eh? 26-20 en el marcador. Ese balón y esa canasta. Para Cleiza. Buena canasta de Cleiza, ¿eh? De Cleiza. 28-20. Ahí tenemos. Balón de Bellinelli. Bellinelli con el balón jugando la Bellinelli. Se cuadró muy bien. Se levantó muy bien en suspensión. Y a punto de perder el balón Cleiza y Labrinovich por querer coger los dos el rebote. El balón de Cleiza para Siskaukas. Siskaukas ahí señalando la jugada. Para su equipo. Ahí tenemos a Siskaukas. Siskaukas con el balón jugando la Siskaukas. La va a sacar ahí para Yasikevicius. Yasikevicius lanzamiento y canasta. Qué fácil. Ya no es Yasikevicius, ¿eh? Qué fácil lo hace Nicola. Tiempo muerto Italia. 30-20 en el marcador a falta de 6'37 la publicidad. Nos interesa. Talleres Servirrueda. Profesionalidad que convence. Estuvimos pensando que está muy bien formar parte del juego. Electrolux. Thinking of you. Bueno, ahí 30-20. Tiempo muerto. Es tremendo el tiempo muerto de Lituania, ¿eh? Nada más llegar al banquillo. El primero que se ha dirigido a todos los compañeros ha sido Yasikevicius dando instrucciones. Ha estado hablando como... Pero un buen rato, ¿eh? 10, 12, 14 segundos. Y luego el entrenador. Pero sobre todo era hablarte lo espoleando, ¿no? A sus compañeros diciendo que había que hacer. Tremendo. Mira esta estadística. 20 rebotes Lituania, 9 rebotes Italia. Además, tiene jugadores muy ofensivos. O sea, todos. No es un equipo que diga, bueno, aquí es el que genera juego. Pues sí es verdad que aquí genera mucho juego ofensivo. Pero es que luego todos constantemente cogen el balón. Tienen la canasta metida. Van hacia canasta. Son muy incisivos. Con lo cual, claro, cuando tienes dos es difícil. Pero claro, cuando los de los cinco, mínimo cuatro, hacen lo mismo. Y cada vez cogen el balón, van o intentan crear juego ofensivo. Sí. O sea, es muy difícil. Es imposible, claro. Aunque tengas una defensa muy agresiva, que además Italia no la está teniendo. Pues claro, es que todos consiguen buenas posiciones de tu juego. Y son buenos tiradores, pues claro, ya está. Bueno, balón jugado por parte de Marconato. Este para Basile. Basile con el balón. Vamos a ver el ataque de la selección italiana. Mancinelli, lanzamiento de Mancinelli. Rebote, rebote. Vaya balón que han perdido ahí. Bola, canasta. Regalito para Bulleri. Regalito que pasaba por allí. 30-22. De Bulleri con tiradores también, ¿eh? Balón jugado por parte de la selección lituana. Ahora se ha puesto en zona. Sí, 2-3. Geiza para Siskaukas. Ven que precisamente todo lo que es hombre contra hombre se va muy fácil. Y prueban la zona. Cuidado, ¿eh? Se va afuera, ¿no? Bulleri. Bulleri con el balón. Ahí jugando la Bulleri. Bulleri. Vamos a ver qué es lo que hace Bulleri. Ese balón, ese balón es para... Al final lo ha perdido, ¿no? Sí. Marco Bellinelli lo perdió. Lucha y balón para... Balón para Italia. Para Italia. No, perdón, para Lituania. Lituania, Lituania. Se prepara otro cambio, ¿no? Sí, Simas Yassaitis. Sí. En Lituania, el jugador del Tau, entrará en Lituania por Machulis. Y en Italia entra Luigi Datome, se retira Bellinelli, que no ha tenido una muy buena actuación en estos minutos. Balón para la selección. Lituana, Siskaukas. Trataba de darse la caukenas. Y al final, balón para Lituania. 30-22 en el marcador, más 8. 5-30 para que acabe el segundo cuarto para llegar al descanso. Estamos aquí viviendo el Eurobasket 2007. Claro que sí. El 6 nos hace mejor en la sexta porque la vida puede ser maravillosa. Balón para Kleiza. Ahí está jugando a la Siskaukas. Siskaukas con el balón, jugando a la Siskaukas. Lanzamiento. Balón que no entró. La tocó Bulleri. Bueno, es una pena, pero le está creando problemas a Lituania. Este tiro era franco, o sea que estaba bien. Pero si Italia se acomoda en esa zona y Lituania no consigue meter puntos, podemos tener todavía partido. Ahí tenemos, ahí tenemos. El balón en ataque Siskaukas. El balón para Yassaitis. Lanzamiento de Songaila y ganas de Libra. Mala defensa. En esa zona Marconato tiene que llegar mucho más cerca el hombre que recibe el balón un poquito más abajo de la personal. Bulleri con el balón. Ahí está jugando la Bulleri. Bulleri recibe ahí. Y Basile, Marconato, Basile, Basile para Marconato, Marconato. Y dos tiros libres. Lo más fácil ha fallado, ¿eh? La conexión Basile-Marconato muy buena. Está jugando bien Marconato. Sí, sí, está bien. Pero claro, esa canasta no la ha puesto. La pareja de italianos, no, Epi no ha acabado de... Bueno, pues han tenido partidos irregulares, ¿no? Los dos, los dos. Marconato o Basile, ¿no? Marconato sobre todo estuvo más bien al final de lo que fue la temporada. Y tuvo partidos también en premedio buenos. Basile, pues un poco irregular también. Difícil para los dos ser jugadores importantes en el Barça, ¿no? Más jugadores de complemento. Ahí convirtió el primer tiro libre, Marconato. 32-22 en el marcador. Pero bueno, el dato ese de que Marconato solo ha metido un triple en las... Eran los play-offs, ¿no? Del ACB, en victoria, ¿no? Sí, sí, sí. Un triple en todos los años que lleva aquí. Ahí fue para ganar, sí. Si fuera en Estados Unidos, harían camiseta. Yo estuve en el partido en el que metió el triple Marconato. Sí, sí, sí. Que ganó, ¿no? Ganó el partido, creo recordar, ¿no? Para... No, no, tema, no lo recuerdo. Paso palabra. Sí, sí, sí. Bueno, venga, voy a ser de verdad. Me lo acaban de chivar por línea interna. Yo no me acordaba que fuese... Qué buena la jugada de Buleri. Y 32-25 más 7. Sí, vuelve a sacar el entrenador lituano a Saras porque... El juego, sobre todo el ofensivo, sí que no está tan fluido como frente al hombre a hombre. Es el alma del equipo. Ah, claro. Sin él, sin él, las cosas son más complicadas, más difíciles. Y justo delante vuestra tenéis ahí a los Labrinovics que cuando hablan entre sí parece que están peleados, parece que están enfadados, muy gesticulantes y como gritándose de uno al otro ahí sentados los dos en el banquero. Parecen dos taxistas griegos. Sí. Mira, cuando te montas la primera vez que fui a Grecia y es verdad, hablan de una forma de la estadía y dices, joder, vaya mosqueo tienen esto. Qué va, qué va, qué hablan así. O al de Bañani. Sí. En Atenas he visto yo por primera vez eso de pedir un taxi, lléveme a tal sitio y en el camino va recogiendo a dos o tres más. O te dicen que no, te metes en un taxi y te voy a no sé qué. Dicen, no, ahí no te llevo y tenerte que salir. Sí, sí. Unos cracks y luego nos quejamos de los de Madrid. Ahí va, balón para que juegue, Basile, Basile con el balón, triple desde su casa, eh. Fue un rebote, fue un rebote, Bañani. No, Bañani, que es un rebote, Bañani fue el hombre que cogía el rebote, Bañani que se la, no se la viste. Primera canasta. No, porque está, lo que tiene que hacer es jugar ahí donde está, ¿no? En la pintura y estar muy cerca del árbol. Ha jugado los primeros minutos demasiado fuera, incluso ha tirado algún triple y oye, cuando tienes un hombre así alto, hay que estar por dentro. Ahora tienen un agujero en la zona ahí dentro, ya la segunda o tercera vez. No, mal, mal, mal. Que reciben pivote ahí, pero vamos. Songaila. La ganasta fue de Songaila. Búneri con el balón. La sexta. Viviendo la magia del básquet, verano del 2007. Verano azul, no, 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 no. Estamos en el verano del 2007, Búneri. Marconato lleva ya con estas cinco puntitos, dos de dos. ¿Solo cinco? Sí. No, tampoco lleva mucho tiempo, ¿cuánto lleva? Lleva ocho minutos. Vamos a ver ese balón en ataque. No, perdón, siete puntos. ¿A qué pase? ¡Hala! Vaya pase, vaya canasta. Sí, señor. Es el amo, es el amo en este equipo. El amo, el amo, como tú, Epi. Epi. Siete puntos lleva Marconato. Es que la estadística que tenemos va un poco... Tarda dos o tres segundos desde que pasan las cosas en marcarse. Turriaga, que me ha invitado a comer aquí. ¿Ah, sí? ¿Hoy? Sí. De verdad, pero porque sois unos perros. Siempre, siempre, siempre de gañote, Andrés. Oye, y me ha estado explicando diferentes conceptos. Esa era una broma, Andrés, es una broma. Diferentes conceptos. Sobre lo que en la vida, en fin. Es un filósofo. Trabajías y tal, ¿eh? O sea... Oye, pero vais a comer a mis estaldas. De verdad, yo no salgo de mi asombra. Yo era de Juanma, te voy a ser sincero. Te voy a ser sincero. O sea, aguantar a uno vale. Pero a los dos. Otro día te invito a ti. Ahí estamos, ahí estamos. Ese balón jugado por parte de... ...la selección litugana. Ahí tenemos a Yasike Micius. Yasike Micius, balón para Cleiza. Cleiza, lanzamiento. Vaya piedra que ha lanzado Cleiza. Vaya Pedrusco. Balón para Basile. Ahora hay una cosa acerca de estos... Ahí va, falta, falta. Le han hecho... Falta Cleiza. Sí. Hay una cosa respecto a esto de los aleros... Perdón, de los pivos estos altísimos tirando. Que está muy bien, ¿eh? Y probablemente el baloncesto moderno ahora, pues, se juega de esta forma. Y incluso puede ser hasta necesario, ¿no? Hace ese hueco para debajo del área. En fin, bueno, tiene... Ahora, tiene dos puntos de 2,16, 2,15. Tiene que estar cerquita del alero. No se puede pasar todo el partido a 7 metros. Sí, sí, es cierto, es cierto. Y claro, tú dices, Varian, y eso con la edad que normalmente tiendes a posiciones más cómodas, claro. Si ya con 21 años estás jugando a 7 metros, cuando tengas 28, vamos, jugas a lo del... Marconato, que bien Marconato ahí, cogiendo el rebote, ahí. Marconato, balón en ataque para Yasekevicius. Yasekevicius al final se escapó. Se le escapó el balón, 37-29. Estamos aquí en el Telefónica Arena. La casa de campo de Madrid, viviendo la magia del básquet, segunda jornada, segundo día de octavos de final. Lituania, Italia, el palacanestro. No, el palacanestro no. El espagueti western. Joder, fíjate la que se acaba de lanzar. No, es que no puede ser. Es que es la que se lanza, Mañani, macho, cóntate un poco. Te pondría malo. ¿Eh? Te pondría malo, ¿no? Sí, sí. O sea, y además es que para tirar ese tiro... Sí. O sea, que puedes esperar, esperar un poquito. No, tiene que ser además... Mira, mira, claro. Eso sí, Mañani. Eso es como, por ejemplo, el comparativo con Pau Gasol. Primero te juega 4 dentro, te mete las 4, te saca faltas, te da un pase, y luego sin tirito de 3 te la tira, ¿no? Pero claro, ha hecho el trabajo que es estar debajo lado. Oye, encima, más en el segundo 6 de posesión, ¿no? Es que ni siquiera sin haber hecho un intento de buscar una posición mejor. Ahí, el tiro adicional para Bañani, para Bañani. Ahí, convicción. La verdad es que el chaval tiene una mano... Tiene manita, ¿eh? Ya te digo, manita. Ale, manita. Sí, señor. 37-32 en el marcador. Marcinco, Marcinco, Marcinco. Mi cabezana, vuelta persiguiéndote. Eso es, perseguimos el oro. Desesperadamente. Cuidado con estos que están aquí, ¿eh? Que estos te pueden amargar la vida. Yassaitis. Lanzamiento de Yassaitis. Vaya rebote ahí. Falta, falta, falta de Soraña. Yadarius Songaila, falta de Soraña. Fíjate lo curioso que es el baloncesto, ¿eh? Italia se coloca en zona. Sí. Hace producir más tiros de lejos, de tres en este caso, Lituania. Y Lituania, que tiene extenentes tiradores, no consigue meter. Hay que decir que Italia, los partidos que ha perdido han sido... Ahí, ahí, ahí. Pues ha perdido. Perdió por uno con Eslovenia. Cuidado. Perdió por siete con Francia. Pero bueno, y también ganó por nueve a Polonia, ¿no? Perdió por Francia fue también bastante violado en este partido, ¿no? Estamos con Darius. Es un equipo que está muy acostumbrado a ese tipo. O sea, tanteo no grandes diferencias. Ni para lo bueno ni para lo malo, ¿no? Son muy similares tanto el equipo de fútbol como el de baloncesto. Claro, y lo cual, y lo cual, eso, como lo hablábamos al principio, pues eso, cuando llegan los cuartos de final, cuando llegan sus partidos a cara de perro, pues, hombre, el estar acostumbrado a andar en el tiro de la navaja, pues es una ventaja. Cuidadito, cuidadito, ¿eh? Ahí, jugándola en ataque. Mira, mira, mira. Bueno, qué tiro, ¿eh? En el aire, ¿eh? ¡Vaya tiro, Bañane! Vaya, vaya mano. Es que tiene una muñeca este chaval. Pero esos tiros desde esa distancia, vale, está bien, ¿eh? Tres, cuatro metros, está bien. Ahí. Yo sí que vicios. 38-34 en el marcador. Vaya segunda parte de dos esfera, ¿eh? Sí, sí, sí. Se han puesto cuatro, ¿eh? Yo sí que vicios. Falta personal de Fabio Di Bella. Fabio Di Bella. La primera. Falta personal, la primera. Duque, ¿cómo estás? Pues aquí, viendo el partido, estaba pensando que hablamos ayer de finales del básquet con Split y de este equipo de Lituania, seis jugadores y el entrenador han nacido en Kaunas y otros cuatro en Vilnius. Qué sitio, qué viaje, qué viaje, qué alegría ir ahí a Kaunas y llegar ahí a Moscú a la noche, dormir dos horas en el aeropuerto, ese avión lleno de gallinas que llevaba la gente allí, las cajas con la gallina que las ponía. Ya te digo ahí. Claro, llegaba fundido y luego encima pues te encontraba con sabón y con curtiras y te decías, anda venga. Si llego a saber, no vengo. No vengo, correcto. Unas cuantas veces he estado yo en Lituania, madre mía. Vale a ver. Se está tocando, yo no sé si tiene un problema de adultores, eh. Yaquicevichu se ha hecho un gesto al banquillo también, mira, ves, ya ha pedido, yo creo que ha pedido el cambio y se va, se va, se va, se va directamente con el físico a una esquina. Uy, madre. Se va al vestuario, sí, sí, sí. Es que antes, hace un par de minutos, lo que pasa es que se tocaba ahí y no se sabía muy bien si le habían dado un golpe de salvas en las partes o esto, pero no, no, tiene problemas. Vamos a ver, Basile con el balón, ahí está jugando la Basile. Basile, el lanzamiento de Basile. Ese balón ahí. Fabio Di Bella. Falta, ¿no? Pues han sacado al final, eh. Han sacado Petróleo a falta de dos segundos. ¡Han sacado Petróleo! Petróleo han sacado de esta situación. Curiosamente Basile que no ha estado acertado en los varios tiros que ha hecho y siempre, o casi siempre, han cogido el rebote Italia y lo he aprovechado. 8 de septiembre del 2007. Ahí tenemos a Fabio Di Bella. ¿Cuántos tiros ha hecho Basile, Juanma? Basile, pues unos cuantos, pues 8. 8. Bueno, no, no. Bulele ha hecho 10 y Bariani ha hecho 8. Este ya toca este net un viaje, lo he visto ahora. Bueno. Vaya físico. Pero vamos de ahí. Espectacular, eh. ¡Oh! 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 ¡Vaya triple! ¡Oh! ¡Vaya triple! ¡Oh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Qué ha metido! Matías Zoraña. Pero nada, que ha metido. Es que tenía el balón lituani. Es que ha sido... estamos viendo canastones de los últimos segundos en este europeo además en esa toma se ha visto bien que estaba dentro del tiempo esto va a ser duro y el grupo cambia se mete un lío como gana italia la cosa se abre pero cantidad para casi todos vaya lío se gana italia como nos gusta que estamos asistiendo a partidas que parecen que un equipo se va a ir en el marcador y al final siempre son igualados 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 estamos aquí viviendo la magia del básquet en la sexta porque la vida puede ser maravillosa para se acerca a dino merecín 40 para lituania 39 para italia volvemos después de la publicidad bueno estamos aquí en el descanso del partido entre italia y lituania 40 39 un punto arriba para la selección lituana y esto la verdad que está caliente para la segunda parte promete promete sí porque además tal como se ha jugado el partido es de aquellos encuentros que lituania tendría que ir diez puntitos arriba por juego por forma de jugar de saber estar por defensa o sea por todo las sensaciones que lituania ha jugado por lo menos personalmente bastante mejor que italia y cuando no consigues rematar cuando tienes que hacerlo se te complican las cosas e italia puede resurgir con una victoria son muy italianos parece que están jugando mejor y al final estás a un punto además ellos han encontrado es verdad que la sensación que ha transmitido el partido ha sido de más más de un punto de diferencia por de lituania pero bueno han encontrado después de una pequeña crisis en el primer cuarto en el segundo han encontrado un par de momentos a al tirado a basile luego bargani ha tenido también un par de minutos con alto aportado y luego que creo que de cara al segundo tiempo hay un hecho creo que muy importante que es la posible lesión de de aquí servicios estamos está así está por aquí pero el problema de todas estas es lo que pasó un poco navarro aquí insistimos es el jueves cuando hay que estar fino entonces cualquier riesgo tomado ahora te puede evitar el jugar cuando realmente hay que jugar entonces vamos a ver porque este equipo sin su base gran estrella alma y santo y seña es otro equipo entonces vamos a ver vamos a ver duque está por ahí no y aquí estamos estamos así que vizos ha saltado si ha saltado nosotros estamos en otra parte del campo y no podemos acceder a ellos pero bueno le vemos ahí que ha saltado tranquilamente al principio no han salido diez jugadores faltaban dos faltaban elisonguele nos hemos ajustado pero está en la rueda de calentamiento ahora mismo debajo del aro cogiendo el balón y en principio en principio sin ningún problema que suponemos que probará al empezar la segunda parte bueno le han puesto una rodillera y negra o sea que es un problema seguramente la rodilla no la llevaba ya la llevaba ya la llevaba ya me parece tan extraordinario que lo había visto no él se ha echado mano desde ese momento se ha echado mano a los aductores de esa zona no habías comentado lo que parece que no había fijado que llevaba a rodillera bueno vamos a ver a ver qué es lo que pasa en esta segunda parte el partido está bonito realmente está muy bonito de ver está interesante y ya se sabe lo que pasa con el espagueti espagueti western que yo creo que ya no es tan espagueti western como antes echamos de menos a los premier en la globalización pero yo creo que eso se mama desde pequeñito y en el país italia por encima de que realmente bueno sus apuestas deportivas en general no son especialmente atractivas pero si no hay que no se le puede negar su talante su talante su pelea y que a un italiano hasta que no lleva 20 puntos encima y queda un minuto hay que darle pero vamos vamos que se transmite de generación a generación deportiva antes es un país absolutamente resulta dista o sea les da igual cómo se gane aburriendo con un gol el último total igual lo importante es ganar eso en otros países no funciona tanto para ellos les va bien bueno notado a ti leña romeo sacchetti gilardi premier si pasabas por ahí como ha dicho juan bajantes pero bueno había que convivir con ello y aprender y también sacar tus armas a reducir en algún momento porque si no claro eras carne de cañón de carne de cañón bien pues esto es lo que hay amigos partido súper reñido por cierto andrés justo detrás tuya y así que vicius se ha sentado y está el fisio otra vez trabajándole ahí en la rodilla y en el muslo o sea que ha debido resentirse haciendo la rueda de calentamiento vamos a ver tenemos ahora mismo sentado en el banquillo de lituania y claramente donde le está tocando son los autores o sea que puede ser un problema importante porque los autores yo que he sufrido esa lesión como tengas ahí un tirón de puta juego del campeonato ya es muy difícil recuperar y hay que estar yo creo más en la mínima uda y más hombre yo entendería quizás si fuese italiano que italia pero lituania lleva dos victorias tiene amplios se va a meter en cuartos de final seguro yo no vamos no real no arriesgaría vamos ni lo más mínimo porque la vida sin ya sí que vicius para lituania es otra vez peor y así que vicius un tío que aumenta la calidad pero pero ganando lituania también hay otro punto de vista ya está clasificado entonces bueno ya está metido difícil papeleta el entrenador tituano yo no le sacaría la segunda parte reservarías es que aunque me dijese porque además conociéndole porque esa es otra también este puede salir o sea diciendo no no que estoy bien y tener ahí una avería sabe que estamos hablando de un tío vamos con una un carácter y esa emotividad tremenda bueno pues estamos ya la segunda parte a punto de comenzar vamos a disfrutar vamos a ver qué es lo que pasa además hemos visto y eso está bien no que todas que los buenos jugadores tengan sus minutos no y dejen dejen detalles no en marchamos hemos dicho al principio a tener un momento ahí barrián y que se la estaba tirando de 8 metros ya pero luego ha tenido dos o tres movimientos por debajo buena mano en fin que estamos viendo a todos los buenos hacer acto de presencia y bien dicho lo que he dicho antes ya que se vicius está en el quinteto en fin que es lo que suele pasar no ya no salga vía desde que pumba ahí está yo creo que él va a probar a ver cómo está y las sensaciones le dirán si seguir o no las probaturas en fin bueno con gaseosa en lituania y solana el balón para mañana y mañana y con el balón ahí está jugando la marco nato al final el balón lo perdió la selección italiana 40 39 en el marcador sí señor siscauca subiendo el balón está jugando la nata que la selección cliza la selección lituana ese balón para ya sí que vicios y así que vicios con el balón la quería meter para darío blaninovic al final el balón de soraña soraña con el balón ahí está jugando la soraña que es el que ha metido la última canasta y lanzamiento de mañana por el rebote al final y además es que sabe jugar o sea no es una vez que dices bueno tú eres alto venga ponte ahí no sabe 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 lo que se trae entre manos es el lanzamiento para la canasta que ha vendido caúquenas está está jugando muy bien nueve puntos ya es el máximo encestador de su equipo buen trabajo defensivo a los bases balón para soraña soraña jugando ese balón para mordente se quiere meter hasta adentro está jugando al 50 por ciento de sus posibilidades físicas o sea por lo menos o no quiere forzar quiero decir yo creo que le deberían atacar mira se vuelve a tocar la zona y eso es que la última mordente que será pasado como ha querido se ha quedado ya no ha dejado se toca se toca si que hace jugando es que no lo entiendo peligrosísimo se puede romper vamos a ver ese balón jugado por parte de mordente mordente con el balón nada más es que no veo la más mínima el más mínimo el signo de inquietud tranquilísimos todos ahora sí más preocupados se echan la mano a la cabeza a kurtinaitis como diciendo dios mío qué está pasando pero por lo demás tranquilos desde su casa la verdad es que esos tiros al límite de posesión claro y desesperados tiene por otro lado el punto la tranquilidad bueno ya me ha caído a mí me la tengo que tirar sí o sí bueno pues venga y ya sabes estudiar con más tranquilidad que no que si te dejan solo que los ostras este la tengo que meter como sea ahí estábamos viendo a a marco nato que recibe la falta de siscauskas marco nato la primera cascando un buen partido muy buen partido sí desde que ha salido de él es cuando italia empezó a resurgir y italia que está jugando un poquito más con los pibos interiormente y haciendo mucho daño máximo encestado del partido marco nato ahí tenemos a bañán y bienvenida al siglo 21 ahí tenemos a la linovic ese balón jugado por parte de la selección italiana mordente mordente con el balón ahí está jugando la mordente mordente fuera de la línea ahí se quiere meter hasta dentro mordente dos tiros libres falta personal de cauquenas y si no por si acaso marco nato ya está voy a reboteo como la canción de elton jones un tío ropa vamos hablando del número uno del draft del año pasado bueno de hace dos años o sea algo algo no sé no te eligen el número uno del drag si no eres algo muy muy especial cuando era muy joven entre visos su compañero ricardo pittis le votizó como el mago que es el mote que le ha quedado porque decía que era su presencia la mágica sobre la pista pitis y cómo nos va a caer bien italia de verdad si las dos veces que han quedado campeones de europa como rezaba y el rótulo ganaba españa las dos finales bueno y lituania en el 2003 porque las otras dos son del 37 y el 39 pero las dos que ha llegado los dos campeonatos que ha ganado italia en el 83 y en el en el 99 en las ganó españa las dos finales 50 48 en el marcador dos puntos arriba para lituania ese balón jugado por parte de puleri puleri con el balón ahí está jugando la puleri puleri la saca para mañana y mañana y para mordente mordente con el balón ahí está está mal físicamente y pide cambio cada vez que hay un bloqueo o sea ya cambia directamente le da igual con quien sea porque sabe que no va a llegar a ninguna entrada 51 50 está bonito el partido muy bonito vamos allá de la piedra que te has tirado amigo para la piedra balón jugado por parte de la selección italiana está haciendo una cosa muy bien que es que está bueno esta no es también pero está pidiendo el valor o sea está muy agresivo en ataque intentando coger la posición para quemar con actos para mover también ese armario y ahí peleando la adrius este es este es esta es la otra cara de marco nato lleva nadie también que en el rebote defensivo una cantidad se ha ido de fuera al campo pivote tiene que ir al rebote como sea pero mira te estás por detrás tiene ganada la posición tiene el balón y hace la falta así eso ya no tiene remedio y más continuación no se si te ha fijado en él se ha levantado y ha hablado con el amigo ramonas butautas y le ha dicho saca a son gaila y le ha hecho caso sí 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 manda mucho cortinaitis él está ahí además él le suele abre suele ser el que abronca a los jugadores normalmente batautas pasan los jugadores que tiene con ellos unas palabras pero no mucho y el que le echa la bronca es curtinetes cuando veamos ahora lo vi es perfectamente como y así que vicios seleccionaba a sus compañeros del banquillo bueno el presidente de la federación es el maestro de escuela este bladas garastas tenía pinta de maestro pero tienen la plana es que nosotros claro esto pasa en un equipo español una selección y que de 22 se ponen a discutir y alucina pero en este carácter en esta forma de relación que tienen estos equipos no hay que darle mayor importancia es el pan nuestro de cada día bueno pues ahora se acaba de levantar cutinete y salga la dicha batautas y el técnico 6 de la dicha christos labrinobis cámbiate que vas a salir vamos a ver ese balón en ataque para que la juegue buleri buleri con el balón buleri no pudo ahí chiqui coger el rebote balón para y así que vicios y así falta personal de buleri bueno esta buleri es un mejor día lo está intentando pero no no está fino es la tercera cambio en lituania se va el políglota kleisa habla hasta cinco idiomas entra kristas labrinobis en italia entra basile se retira buleri la va a poner en juego caukenas hombre volarás que aspecto de profesor de universidad no tiene cleisa pues habla ruso lituano inglés alemán y español no sé seguro que es un cerebro y es un tío ocultísimo está igual pero vamos que el aspecto no y muy amigo de margasol bueno jugado por parte de basile basile ahí tenemos el espagueti western sorania sorania con el balón jugando la sorania sorania que bien se ha metido el bárbaro extraordinario sorania productivo 100% no está para ti que no está pero siempre me tengo una canastita sorania lleva cuatro puntos sorania lleva ocho puntitos eso productivo 100% y qué porcentaje lleva tres de cuatro y luce el 7 de bañani que se lo cedió porque se hicieron muy amigos cuando estaban entreviso los dos y entonces bañani le cedió el 7 que lleva en la benetona mateo sorania para jugar con el 10 ahí tenemos a sorania para chiqui chiqui con el balón lanzamiento una lástima que esté lesionado el hijo de uno de los más grandes leñeros que he visto yo es galinari galinari está galinari este que creo que es un jugador espectacular y eso dice todo el mundo decía que iba a ser la gran sensación de este europeo impresionó en la nba esto a punto de entrar en este próximo draft y le dan muy alto pero muy muy alto para el próximo no descartan de que sea uno de los tres primeros bueno nosotros nos descartamos no descartamos irnos a la publicidad 5 2 5 3 a favor de italia estoy haciéndole un favor al mundo máxima recta el sistema de transportes está colapsado y se ha bloqueado el sector financiero yo me encargo agente macle tiene que portarse bien matar a ese tío y salvar a mi hija o salvar a mi hija y matar a ese tío o matarlos a todos la jungla 4.0 sólo y cines aquí continuamos con los tiempos muertos muy cerca del banquillo de lituania están tirando muy mal los dos de tiros de tres mira ya se ha sido y esta esta ha sido la seguida sí sí pero es que llevan entre entre los dos equipos llevan 7 de 31 ya te digo 7 de 31 20 y poco por ciento magnífico aspecto del palacio es que es muy bonito muy recogidito o sea siendo grande pero tampoco no estaba hablando antes con un con un amigo mío que está por ahí estaba en la parte está en la parte de arriba derecho bueno y qué tal se ve muy bien o sea que siendo tan grande tiene muy buena visibilidad para pagar capones aquí es la pena de estas competiciones los asientos vacíos que se ven no hay entradas y claro las entradas son por un día pero no se puede vaciar el pabellón entre partidos y a lo mejor bien es como ayer al partido de españa y los dos primeros partidos se ve vacío y gente que podría ver que le gustaría ver los partidos no puede verlos claro si se ha clasificar letonia no no hubiese pasado esto no hubiesen venido todos aquí hacer es 43 se retira ángelo y a pesar de su nombre nació en la república sudafricana y entra en su lugar a sustituirle el dorsal número 11 que nosotros que andrea cross ariol que debuta en el partido andrea cross ariol vamos a ver ese balón en ataque para son gaila espagueti a la boloñesa convirtió canasta el hermano de christophe larinovic balón en ataque para la selección italiana mordente ahí tenemos a mordente mordente para soraña soraña con el balón ahí está jugando la soraña soraña sigue lanzamiento de bañani bueno bañani la que acaba de meter bañani madre mía desde toronto que es que este el día el día ya sabe algo pero el día que aprenda para poder utilizar todo su potencial este va a ser una máquina la máquina la que acaba de meter estaba pensando precisamente a boloñani pues un equipo en el cual tengas un gigante de verdad con él un tipo de 220 tremendo para hacer lo que quieras no veáis cómo están apuntando los scouts todos del nba el de menfis ya se han acabado los ojos de la libreta pero de momento pero bueno de toronto unos cuantos años vamos a ver tiro libres además ha demostrado y se le ve que puede hacer prácticamente todo en el juego ofensivo no puede tirar de tres le das un balón de abajo hace buenos movimientos de pie se gira en fin que lo tiene que tiene todas todas las armas para convertirse en un gran jugador pero insisto insistimos ha empezado a jugar mejor cuando ha querido jugar al otro y luego después de jugar lo comentamos en la primera parte después de jugar dos tres o cuatro veces interior puedes tener un tiro 13 buenas por ahí es cuando interviene la labor del entrenador es el entrenador el que le tiene que que formar ya esté ojalá tenga un buen entrenador que evite que al final haga un poco de su campo ensayo hay falta personal de songaila creo que debería un songaila no se está más igual italia debería atacar un poquito más buscar atacarle un poquito más allá que hice bicis no tal como está partido está en 56 56 en el marcador y songaila que comete la cuarta falta personal y se va al banquillo entra linas pleisa y así que vicios que vamos o sea que no le dejan ni se ni se al servicio juega pero vamos todos los minutos ahí tenemos a basile basile con el balón basile ahí sigue basile con el balón basile vaya pincho que se ha llevado balón para mordente y así que vicios que no está bien condido a puntear el tiro de basile al caer sobre la pierna derecha se ha echado la mano inmediatamente al muslo y así que vicios y así que vicios con el balón está jugando así que vicios se quiere meter hasta adentro si si va ahora ahora para cámbiale y es que basta yo creo que hasta cogeo un poco ahora mismo todo este cuarto se lo ha visto que estaba mal y ahí va ahora se cambia no puede jugar no puede jugar entre la ramuna siscauskas en su lugar y y saras pues ha jugado casi todo el cuarto ya te digo eh si mira que lo que falta balón jugado por parte de la selección siscaucas lituana este está haciendo este está siendo el mejor eh caukenas caukenas y le están aplicando hielo llama alfisa y los aductores una bolsa con hielo y es el tratamiento que está recibiendo ahora mismo y así que vicios cinco ocho cinco seis para lituania el balón para mañana y mañana y que bien lo ha hecho fíjate mañana bueno canastón mañana con mucha clase cómo le rueda el balón cuando tira eh va perfecto mañana y lleva ya 14 puntos 14 puntos 6 de 13 la verdad es que está tirando bastante con la gorra no pero está está ha sido fantástica de cinta bote perfecta la ejecución caukenas sigue a su rollo eh cuando llegó a la nba bañani le comparaban con novitski el camino de ello lleva ahí tenemos a sobraña sobraña con el balón jugando para basile la pide bañani bañani ahí tienen a bañani bañani ahí va se está creciendo se está creciendo se está creciendo se ha juntado ahí con pleiza el pleiza este te mete una media y vamos estás te mete una media y te la mete en seis idiomas y estás bailando vamos estás bailando el casachoc no sé si os acordáis del casachoc hombre a ver los tiros libres para bañani 60-58 la sexta el 6 nos hace mejores viviendo la baja del básquet claro que sí pinocho 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 que creció la nariz por no reconocer que veía la sexta anoche pinocho estuvo viendo la sexta por eso tenemos esa audiencia esa audiencia entre otros pinocho entre otros claro más de dos millones de personas viendo el Eurobasket y lo que te rondaré para futuros días es que está dejando la gente de ver los documentales de la 2 que era otra de las grandes y se está pasando a la sexta son los que ve todo el mundo los documentales bien punteado luego la de Betis en la fea no la ve nadie 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 no lo ve nadie ni el fútbol tampoco nada mira mira ahí va vaya jugadita de Basile vaya jugadita 60-61 bueno voy a hacer mi pronóstico ahora eh cuando acabe el Dios mío Dios ya he tomado nota y ya voy a hacer mi pronóstico ahí Cauquenas era Cleiza Siscaucas Siscaucas lanzamiento y canasta qué bonito está el partido de verdad el partido está fantástico está fantástico el partido sí señor 6-2-6-1 en el marcador vamos a ver el ataque para Mordente 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 la pide Basile Basile mira ahí ahí Bañani ya no hay más opciones bueno bueno si llega a entrar esa 6-2 para Lituania 6-1 para Italia tiempo muerto no tiempo muerto no final del tercer cuarto una gran saludo sonido muchas gracias adiós SHARK en la sexta Estuvimos pensando que está muy bien formar parte del juego Electrolux thinkin of you San Miguel 00 San Miguel 00 Samsung y Nissan patrocinan el Eurobasket 2007 6-2-6-1 en el marcador a ver qué pasa puede pasar de todo pero la verdad es que el estado alínico yo creo que es mejor el de Italia que el de Lituana porque Lituana viene de llevar muy bien el encuentro el primer cuarto, incluso muchos minutos del segundo cuarto Italia de sufrir mucho, como comentábamos al principio del partido y guerreando y luchando pues está ahí totalmente a un puntito y así que vicios, problemas en adultos debemos si es capaz de jugar pero desde luego si no juega bajan muchos enteros las posibilidades de Lituania Lituania 78 Italia 81 78-81 punto Andrés, apunta y luego nos haces tocobocho haces tocobocho y cambia el resultado y luego gana el resultado ¿sabes? no, no, no el 6-3 acaba de comenzar el último cuarto bienvenidos al club prórroga 80 ahí jugando ahí ahí Prórroga Epi apunta por la prórroga 80-80 es masoca es que no recuerdo si ha habido alguna prórroga en este Eurobasket Sí, 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 sí. Hubo una con Serbia, ¿no? Sí, sí, Serbia fue una proa con el triple aquel de Bulo. El triple de Bulo que eso es. Hay falta personal, ¿no? Falta personal en ataque. De Grosariou. Andrea Grosariou. El balón jugado por parte de Siskaukas. Ahí para Kleiza, Kleiza con el balón. Vamos a ver Kleiza qué es lo que hace. Balón para Siskaukas. Y falta personal en ataque. Se levanta. Y así que dice que es el que está aquí. Es el que mueve el bacalao en la sede de la torana. Mira, lleva como tú, Epi. Las zapatillas customizadas con su nombre. Customizados. Mira qué fea esa palabra, ¿eh? Hablando de las prórrogas, aparte de ese Serbia-Grecia con el triple de... Bueno, diré ahora, de Gurovic, hay también el República Checa-Alemania, que ganó Alemania con el triple de Novitski. Ah, es cierto. Garón jugado por parte de Mordente. Mordente con el balón. Se la pasa a Mañani, 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 Mañani. Y la pase, el grosariol. Este grosariol no se ha enterado. No, exactamente. Es tiempo, tiempo. 24 segundos. Grosariol no te has enterado. Está diciendo ahora, Mordente, le está leyendo la cartilla. Le está diciendo, vamos, como que le van a cambiar. Míralo. Y entra Jigli con cuatro faltas. Y luego tienen a Marconato también. Es que este chico es el que ha salido un poquito verde, ¿eh? Un poquito verde. Porque todo solo tiene 22 años, ¿no? 22 años. Ahí luego salir... Vamos a ser permisivos, ¿no? No, y salir además, salir en un partido así, minuto como ha salido, minuto veintitantos ya con el partido lanzado. Ahí, jugándola, ahí, tiros libres. Qué épico en la edad. Qué comprensivo, Saburo. Qué vamos a ser comprensivos, ¿no? Y si es de Mordente, será la falta personal número 3. Falta personal número 3 de Mordente. 6-4-6-1. Oportunidad para ponerse a 5 puntos. O sea, que tú tienes a Hall también ahí contigo, ¿no, Mel? Sí. Al ordenador. A Moe tengo aquí a mi lado, sí. Más cuatro, Lituania. Amigo, Achuk. Ahí. Segundo tiro libre para Lituania. Más cinco. Volverá Buley y se retira a Mordente. Buley vuelve. Buley con el balón. Marcado por Kalkenaz. Ahí está Buley, señala la tres. A ver en qué consiste la tres. El balón jugado por parte de Chigli. Chigli jugando el balón para Bañani. Buley, Bañani. Y si no, pago. Esto rega. No se corta, no se corta. Basile con el balón. Ahí está jugando la Basile. Basile, Basile, Basile. Lanzamiento de Basile. Qué buen movimiento. Qué gran movimiento. El movimiento ha hecho para sacar los centímetros para poder tirar. Pues ya sabemos qué es la tres. La tres es para Basile. La tres para Basile, sí. Y tanto. Vamos a ver, balón en ataque para Kalkenaz. Trataba de jugar. Ha robado el balón Basile. Basile. Basile con el balón. Ahí está jugando la Basile. Otra vez el balón que recibe Basile. Ahí va. Se salió. Falta personal de Chigli. La quinta, ¿no? La quinta. Otro también que le falta un poco un error, ¿eh? Pues yo creo que le va bien a Italia que le ha hecho la quinta a Chigli, ¿eh? Porque se ha quedado Marconato. Y ahora ya la parejita Marconato-Barnani que ha hecho mucho daño. Ahí, ahí. Pues esperemos. Además tienen margen porque Marconato tiene dos faltas y Varian y dos. O sea, ninguno puede. Lo lógico es que ya lo que queda de partido lo jueguen ellos dos. 66-64 en el marcador. Mientras vemos Duque que sigue haciendo ejercicios, ¿no? Sí, sí. Se ha levantado. Está ahí calentando. Intentando a ver. Yo creo que sigue probando. Él quiere jugar y se ha retirado la bolsa de hielo. Y está ahí con una botella de agua en la mano intentando estirar y calentando y ver si puede jugar unos minutos. Lo aguantarán. Si el partido sigue así, lo aguantarán hasta que queden tres o cuatro minutitos para que juegue el final. Vamos a ver el balón en ataque para Kristoff Larninovic. Lanzamiento de Kristoff Larninovic. El balón jugado por parte de Buleri. Buleri a contraataque. Ahí tenemos a Buleri. Buleri, ¿dónde vas, Buleri? ¿Pero dónde vas? Madre mía, ¿dónde iba Buleri? Han quitado falta personal. Ahí se ha metido. Bueno, ahí ha hecho un poquito de teatrillo. Marco Nato. Marco Nato con el balón. Ligándola, jugándola a Buleri. Buleri con el balón. Viviendo la base del básquet. ¿Cómo nos gusta el básquet? Atención a ese balón. Ese balón robado por parte de Siskaukas. El balón al contraataque. Rápidamente. Qué bueno, qué bueno, porque no solamente está metiendo puntos, sino la defensa de Buleri. Buleri está desconocido completamente en esta partida. No es el día de Buleri, ni tampoco es, evidentemente, el día de Bellinelli. Bueno, jugando por parte de la selección. Marco Nato, Marco Nato, Marco Nato. Ahí jugándola al espagueti. Y todo un espectáculo. Y así que Vídeos, que ahora se acerca a Curtinaiti. Yo creo que al segundo entrado, para decirle que está para jugar. Vamos a ver. Falta de ataque. De Dainovic. Vasilia que lleva 2 de 10 el triplo. 2 de 10. En 24 minutos. 6-8, 6-4 en el marcador. Tiempo. Aquí, en el Telefónica Arena. Victoria de momento de Lituania. 6-25 para que acabe el partido. La publicidad nos vuelve locos. Nuevo San John Quirón. Power in Style. El corazón de los hombres se mueve de forma involuntaria. Boom, 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 boom. Los pulmones se llenan y vacían de aire sin que nadie pueda evitarlo. Porque nadie es dueño de su cuerpo. ¿Acaso tú has elegido el tuyo? Tú ni siquiera eres consciente de muchos de sus movimientos. Intenta no parpadear, no sudar, no tragar saliva. ¿Tu cuerpo te pertenece? ¿Tu cuerpo te pertenece? ¿Tú pertenece? Pertenece a quien lo hace funcionar. Toma Powerade y ayuda a tu cuerpo a llegar. Aquí continuamos. No hay jugadores. No hay sitio para todo. Sí, porque no quieren volver locos con tanto scouting, con tanta pizarra, con tanto vídeo, con todo esto. Sí, señor. La normalización. La normalización. La Creiza se está ahí fajando bien. Mira, mira, mira. Canasta y tira ahí. Vaya canasta que acaba de meter el tío. Delinelli. Delinelli, vaya canasta que acaba de meter el tío. Ojo, que se puede despertar, ¿eh? Cuidado, ojo. Sí, además estos son microondas. Esto les pones de repente y pasan de estar helados. A meterse en el partido. Qué bárbaro. Tanto, tanto scouting, tanto vídeo, tanto técnico, tanta defensa. Y luego recalcate que ha hecho bien cambiando a Basile, que estaba teniendo ya los malos por ventajero. ¿Y dónde está la música? ¿Dónde los cantautores? No, es que ya no nos dejan. ¡No nos dejan vivir! ¡De verdad! Balón en ataque para que juegue Siskaukas. Siskaukas con el balón. Cleiza. Ahí está jugándola para Cauquenas. ¡Qué pago! Sí, lo está haciendo Cauquenas. Con que la asistencia, Álvaro, con cara a cara, ¿eh? 15 puntos lleva ya con estas dos asistencias, tres rebotes y un 86% de tiros. 70-67 en el marcador, ¿eh? Vaya patrónica. Un jugador importante en el Montepachi de Sieno, ¿no? De los grandes del baloncesto europeo. Vamos a ver ahí, Bellinelli, Bellinelli con el balón. Marconato. Ahí tenemos a Marconato. Ahí va, cómo se lo ha metido ahí Marconato. Vaya pase de Marconato. ¿Pero qué es esto? Marconato, parece John Stanton. ¡Qué broma es esta! Oye, pues es la segunda asistencia de Marconato, ¿eh? Sí, lo que pasa es que, claro, es más fácil hacer una asistencia así cuando tu par no te está defendiendo encima encima, ¿eh? Otro reno. Otro reno, el mismo. No, no, se ha echado el equipo encima, ¿eh? Y así que Vici saldrá, ¿eh? Cauquenas. Vamos a ver, y así que Vici se prepara a Sarunas. Y así que Vici, un balón en ataque para que juegue la selección italiana. Ahí tenemos a Bañani. Bañani con el balón, jugando para Marconato. Marconato, Marconato. Lanzamiento de Buleri. El balón se queda corto. Robote defensivo para Syscaucas. Syscaucas con el balón. Ahí está jugando la Syscaucas. Ese balón dentro de Syscaucas. No entró. Ahí la peleaba Cleiza. El balón para Buleri. Buleri. Buleri que te vas a meter. Faltan defensa. Faltan defensa. Sí, sí, bien picada. Cauquenas que ha querido ahí. He provocado una falta de ataque, pero... Estaba más Buleri se tira un poco antes de que le den, ¿eh? Ya la anterior jugada también ha hecho lo mismo, ¿eh? Mira. Ya. Aquí está, aquí está ahí con Cauquenas. Y Saras que entra por Syscaucas. Syscaucas. Este Syscaucas... No sé, o sea, ¿no es que tiene? Es de que tiene 40. Pues ahora te digo, preguntamos. No, Syscaucas... Tiene 29, ¿eh? 29, ahí está. Sí, pero tiene la cara, sí. Tiene la cara de persona mayor. Sí, sí. Vamos a ver ahí. 7, 2, 6, 9 en el marcador. Oportunidad para Buleri para ponerse ahí al lado. Al ladito. 7, 2, 7, 0. Al ladito. Bien. Vamos a ver el segundo tiro. El segundo tiro para Buleri. Se quedó corto. ¡Uy! ¡Bueno! Si la llega, la palmeó Marco Nato. Balón en ataque para Yassi Kevicius. Jugándola Yassi Kevicius. Balón jugado por parte de Cauquenas. La está pidiendo ahí Cleiza. Darius Larinovich. No entró. Rebote, rebote, rebote para la selección italiana. Y decir que Lituania tiene cinco faltas ya, lo cual está en bonus y a Italia le queda una solo. Bellinelli. Bellinelli. Bellinelli con el balón. Ahí está jugando la Bellinelli. No, Buleri, Buleri. Digo Buleri que digo yo Bellinelli. Este es Bellinelli. Mira. Este lanzamiento. Marco Nato. Empujó Marco Nato. Te han visto. La tercera. La tercera. Ya están los dos en buen. Yassi Kevicius ahí hablando, largando, dándole a la sin hueso. Diciendo vamos todos juntos ahí. Balón para Yassi Kevicius. Ahí está jugando la Yassi Kevicius. Yassi Kevicius se equivocó. Y el balón es de Bellinelli. Bellinelli para Buleri. Vamos a ver Buleri. Vamos a ver ahí, Buleri. Cómo se enrolla el balón de Bellinelli. Bellinelli con el balón. Jugando la Bellinelli. Está jugando todas, ¿eh? Todas está jugando. Además está fresco, ¿eh? Porque cuando ha jugado muchos minutos. Está con ganas. Mucha confianza. Cuidado con esto. Además son gente con muy mala memoria. O sea, es decir, que el hecho de lo que han hecho antes les da igual. Se han metido, se han fallado, se han fallado cinco. Mira, Cauquenas, Cauquenas. Este tiene buena. Con Cauquenas. Este tiene buena memoria, ¿eh? ¿Qué come este? Este sabe que está en racha. Este sabe que está en racha. Vaya partido que está haciendo este chico. 20 puntos. 20 puntos lleva ya. Qué barbaridad. Y ya está en un 90% de efectividad. 8 de 9. Vamos a ver ese balón en ataque. Ahí tenemos a Bellinelli. La que está montando Bellinelli. Se metió hasta adentro. Bellinelli se le salió, ¿eh? Se le salió menos de tres minutos. La sexta. Viviendo la magia del básquet. Ahí estamos. Ese balón de... Segundo error, ¿eh? Sí, segundo. Es que no está bien, ¿eh? No está bien. Y al final eso se deja notar. Maciulis se sienta. Y en su lugar entra Siskauskas. Cambio también. Sí, y sale también por arte Barjani, ¿eh? Que le estaban echando de menos. Bueno. Ahí estamos. Bueno, aquí ya está todo. Aquí hay que sacar a todos los pesos pesados. 7-5, 7-2 en el marcador. Ese balón jugado por parte de Bulleri. Bulleri con el balón. Bulleri se quiere meter hasta adentro. Bulleri, madre mía. Bulleri, Bulleri. Bulleri. Lo de tener mala memoria, lo de tener mala memoria, por un lado está bien ser estirador y eso para no comerte mucho coco, pero por otro lado también te impide el saber que si hay un día que no estás, Bulleri no está. Entonces ese empeño en volver a hacer lo mío cuando no le está saliendo en todo el partido. Buscar a los demás. Claro, quizás es el momento de decir, vamos a... En fin, que juegue otro, ¿no? Y así que Vicius... Sí, pero Recalcati tampoco, no sé. No, le ha cambiado, le ha cambiado. Le ha cambiado ahora, sí, ya. Bueno, ahora le ha cambiado. Sí, sí. No tenía que haber jugado tantos minutos. Pero claro, es que Bulleri ha jugado muy bien los tres partidos de la primera fase. Claro. Y claro, pues eso también para un entrenador es complicado. Con Bellinelli, Mordenti y Sodañe. Sí, sí, yo creo que eso es más... El propio jugador se tiene que autorregular un poquito, creo yo, vamos. Pero eso es complicado. Sí, Cautena se lo ha comido. Nunca habéis sido jugador esto. Hay veces que es complicado. Sí, pero muchas veces... Muchas veces si te cambian, y te dan dos minutos de banquillo, tres minutos, luego cuando sales es diferente, ¿no? Sí. Mientras que si juegas muchos minutos seguidos, no entras, no entras, no entras. Segundo tiro libre para Siskaukas. Al go, bueno. Oye, ese que es trabajo. Sí. Que está haciendo Cleiza, ¿eh? Sí, Cleiza ahí, este es que es... Cleiza este está... Darío Larinovic. Ahí tenemos a... A la táctica. Hacerle falta a Sayaquicevicius, teniendo bonus... La cuarta de Soranya. Soranya, la cuarta. Y ese que vicios que lo veis, lo veis, permanentemente va a tocarse... Yo para mí, que estos no se han enterado que está lesionado, ¿eh? Igual, ¿no? Que no han cargado el juego para nada. Y ese que vicios, la única vez que vicios fue una vez con Mordente que se fue como quiso. Y estos... No han aprovechado ni los problemas de faltas que ha tenido al principio con las dos faltas que podría haber cargado para intentar una tercera que no hubiese tenido muchos minutos. No, o si no hay la tercera, seguro que te va a estar bien fácil. Esto, como lo veis, a Italia como hipotético rival del de España. Bueno, va bien, hombre. Yo por elegir, elegiría quizás, no sé, antes a... Incluso a Alemania, a Turquía, a... ¿Quién es el otro? Eslovenia. Eslovenia. Bueno, sí, sí, igual sí. Igual sí. Esto no me fui hoy un pelo. Sí. Uleri con el balón. Ahí tenemos a Sorana. Sorana. Falta, 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 hombre. Falta, que le están haciendo falta. Sí, le están haciendo falta. El movimiento de la... Balón para la Selección Lituana. 1'32, 7'7, 7'7, 7'2 en el marcador. Al mano, eh, sí. Y el colegiado que se interesa por Cao Kenas, que se ha llevado un golpe en la nariz. Y veamos también cómo Kurti Naitis hablaba con Yasikevicius, que ya no tiene fuerza ni para subir el balón. Ahí tenemos a Siskaukas, Siskaukas con el balón, jugándola para Kleiza. Kleiza para Darius Larinovic, Yasikevicius. Yasikevicius. Este tipo de jugadas él ya hubiera sacado. En cuanto ve que le viene el dos contra uno, él ya la ha sacado. O sea, no llega el dos contra uno y justo hace que tenga el compañero mucha ventaja. Bueno, estamos en tiempo, ¿no? Tiempo muerto. Sí, tiempo muerto. 1'10 para el final. 7'7, 7'2. 1'10, como dice el Duque. Pues nada, muy forzado, muy forzado Italia ahora mismo a ya no cometer, no tiene margen, vamos, para nada. Para nada que sea, que no sea, pues eso. Primero tiene que meterla. Exactamente. Primero empezando por ahí. Y si es detrás, mejor, ¿no? Pero por supuesto tiene que meterla. Si la mete, van a creer en la victoria, ¿eh? O en el empate. La verdad es que los últimos ataques no han sido nada buenos. O sea, a ver, ahora, hombre, teniendo un tiempo muerto, les va a dar la posibilidad de poderlo trabajar, tener claro todo lo que van a hacer. El entrenador de su opinión, vamos a hacer esto, tal. ¿Quién es justo aquí quién solo juega? Lituania y... Lituania y Francia, claro. No, Lituania-Francia, espera, que aquí es que ha venido dos victorias, Eslovenia. Eslovenia, claro. Ahora mismo es Lituania-Eslovenia 2-0, está Francia con dos victorias, una derrota, Alemania con una victoria y dos derrotas, y con cero victorias y dos derrotas, Italia y Turquía a la espera de lo que pase ahora. Vamos a ver. Bueno, a ver que ha sacado la factoría, la factoría italiana que ha sacado. La factoría Recalcati. Recalcati, que no, es el técnico. No creo que nos va a sorprender. A ver, Recalcati, balón para la selección italiana. Estamos ahí con Mordente. Mordente, ahí estamos con Bellinelli, Bellinelli. Vaya, vaya clase que tiene Bellinelli. Vaya clase. ¡Hugol! Vaya clase que tiene el tío este. 77-74 en el marcador. Vaya canasta que ha metido Bellinelli. 21 añitos, ¿eh? Kleiza, Kleiza con el balón que está jugando. La Kleiza falta personal. Vaya lo alto. Vaya falta. Tres, tres horas. Ya decía, ya decía yo que los tiempos están cambiando, decía Dilan. Y además de verdad que están cambiando, porque esto antes no pasaba. Esto en vuestra época no pasaba. Y un cambio importante que te da por echar el ataque, siente un pivot como Marco Nato y entra Basile en Italia. Es el equipo italiano más light que he visto yo. No es, no, no dancera, no, ¿no? Ah, ¿Moderno? Sí. Es más moderno, menos clásico. Menos clásico eso. No sé, pero, no sé, parece que... Bueno, Italia que había colocado tan solo un hombre alto y cuatro bajos para tener tiros de tres y Lituania, muy bien su entrenador, que sienta a Labrinovic y saca un hombre más bajo para contrarrestar la altura. Últimos segundos del partido, 7-9-7-4, necesitan festar imperiosamente. Ahí tenemos a Mañane, Mañane. Medita un triple. Para Basile, Basile. Meter abajo. Pelinelli. Ese balón, ese balón en ataque, ese balón en ataque. Mira, triple. No entró. Se acabó. Se acabó. El partido se acabó. Yassikevicius. Ahí tenemos a Yassikevicius. Para Kaukenas. Este para Yassikevicius. Basile ahí la presión. Kaukenas. Kaukenas con el balón. La sacan. ¿No hacen falta? No. No hacen falta, ¿no? No hacen falta. Y ahí estamos. Victoria. 7-9. 7-4. Victoria para la selección lituana. Como se abrazan aquí en el banquillo. Clasificados para cuartos. Mantienen la imbatibilidad. Primero de grupo. Todo en uno. Sí. Y acierto de Ito en el pronóstico. O una vez más. No, no. Esta vez es la primera vez, la primera vez que me equivoco seriamente porque pensaba que iba a ganar Italia. Sí. Es la primera vez que me equivoco y lo... Bueno, vamos a... Me ha faltado un poco de energía, quizás. Eso es. Me ha faltado un poco de energía, quizás. Qué inteligente eres, Itureaga. Vamos a buscar el momento más energético del partido. Con las pilas en el Geiser Litium podrás hacer hasta 630 fotos. Con unas alcalinas normales, solo 90. En el Geiser Litium, la pila AA que más dura del mundo. Con las pilas en el Geiser Litium podrás hacer hasta 630 fotos. Con las pilas en el Geiser Litium podrás hacer hasta 630 fotos. Con unas alcalinas normales, solo 90. En el Geiser Litium, la pila AA que más dura del mundo. Bueno, 7-9, 7-4. Parece que Lituania es un serio candidato. Muy serio, muy serio. A dar el pelotazo. Porque hoy además ha tenido ese problema importante, lo ha solucionado. Ha surgido Cauquenas tremendo con 22 puntos. Yo creo que es una de las claves del partido. Italia se ha quedado un poquito. Había un momento que parecía que lo tenía, pero le falta, probablemente le falta un hervor a este equipo para convertirse en un serio aspirante. Bueno, yo creo que efectivamente lo dice Juanma también y que Lituania va a depender mucho para ser un aspirante a estar arriba del todo y que el asequivicio esté bien. Eso es fundamental porque hemos visto continuadamente que es el jugador que le da el espíritu al equipo de Lituania. Italia es complicado ahora porque tiene que ganar los dos partidos y esperar, esperar que hacen los demás. Bueno, pues yo creo que nos podemos ir despidiendo. Recuerden que tenemos luego un partido Turquía-Eslovenia, así que hasta dentro de unos instantes volveremos con ese Turquía-Eslovenia.